Buen día Gorilas La cultura que ha estado diseñando ha estado ya en el horizonte desde hace algunos meses y el día de hoy la cabina se llena de aromas, el paladar se llena de extrañas sensaciones y la cultura avanza, como siempre, manchada de las amortes desprotegidas Regresamos, no se vaya a ningún lado, esto es 9FM, todo menos miedo Ya estamos de vuelta mis queridos Gorilas, esto es 9FM y ya estamos viviendo y para todos ustedes desde Nacional de México ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Ya nos estamos tomando un cabecito, ya estamos muy bien acomodados Las narices están fluyendo, eso es cierto El gran maestro Nader Llegó con un goteo considerable y pertinazo Y a mí me está empezando a dar algo No sé, ¿no se dan tus cigarros, Máster? No ¿No? No, no, no Porque... Bueno, buenos días a todos ¿Cómo estás? Bien, en lo que cabe bien No es el coronavirus ¿No es el coronavirus? Y no se transmite por vía auditiva ¿Estás completamente seguro? Sí, una vez no he viajado a China ni he tenido contacto con chinos A tu pesar A mi pesar Pero cuidado porque la ciudad está amurallada en este momento, cercada ¿La ciudad de México, no? No, Wuhan, en China Sí, no, ahorita todos los comentarios van con buen contexto de información porque no queremos sacar a nadie de otro Sí, está el ejército chino bloqueando la ciudad para que nadie entre ni salga Hay un cerco Y el ejército chino, pues, despertó en eso Entonces... Si el ejército chino, bueno, el gobierno chino ha reconocido 17 muertes Sí ¿Cuántas crees que en realidad sean? Creo que el contagio ha sido masivo, pero creo que no había tantas muertes Y también... Pero en el gobierno chino no queda de 17 años Sí, pero yo confío en China ¿Tú confías en China? Sí, estamos buscando un marido Saludos Tapabocas Al rato sacamos un video Ahí en Wuhan es bien interesante porque el levantamiento... Lo que llevó al colapso de la dinastía Qing, que la dinastía Manchu comenzó en Wuhan Y es una de las ciudades más importantes de China Es donde se junta el Yangtze y el río Han Y está el canal dorado y todo esto Ah, ¿sí tal cual? Sí, son tres ciudades en una Es impresionante lo que es la historia de esa ciudad Y ahorita está cerrada No entran trenes, no entran aviones, nada Oh Precisamente para que el mundo pueda sobrevivir a esta nueva pandemia Pandemia que se avecina Este nuevo escenario que mucha gente ya está planteando post-apocalíptico Ni siquiera nos están dejando llegar al escenario apocalíptico Ya quieren que caigamos directamente en el post-apocalíptico Pero lo que hablaba con Bianca el otro día Es justo eso O sea, de que ha habido más muertes, por ejemplo, por la... ¿Cómo se llama esta enfermedad? La NHMI, ¿no? Distintos tipos de... De esta... ¿Cómo se llama la típica enfermedad que te da? ¿Gripag? Como la gripe aviar y todo esto Ha habido más muertes por eso en lo que va en el año 2020 Que por el coronavirus Ah, ¿sí? Sí Ah, ok, ok Pero como es la novedad Se habrá mucho más avanzado mediático ¿Se te hace que con este coronavirus Estamos cayendo en uno de los terribles pecados de nuestra era y generación? Sí El trending topic Por supuesto Oh my God Yo recuerdo con añoranza esos tiempos en que las enfermedades venían de África Y de pronto ya vienen de Asia El ébola El sida Etcétera La abeja africana La abeja africana Ah, ¿te acuerdas? Me acuerdo el pánico Había una campaña Claro Y se compaginó con el programa Solidaridad Entonces en el radio y la televisión Y la campaña contra el cólera Y la campaña contra el cólera Entonces veas en la televisión Un anuncio de solidaridad Luego el cólera Y luego la abeja africana Sí Sí, sí, lo recuerdo Muy claramente Entonces, bueno La abeja africanizada Porque realmente son africanizadas Qué efectivas campañas de prevención, ¿no? Todo el mundo las recuerda Yo sí Sí, sí, sí Sí, está cabrón Bueno, Solidaridad tristemente, ¿no? Porque era un maquiavélico Era una copia de lo que hicieron los músicos angloparlantes en los ochentas Bueno, como dijimos We are the world Y todo esto, ¿no? Pues así las cosas Y el salinato hizo eso Y más allá de eso De mi alergia Está todo bien, maestro Todo bien Bueno, se murió Terry Jones Se murió Terry Jones Y estuvo seriamente afectado Pues es que es imposible no tener una idea muy tibiecita del corazón del señor La verdad Sí, sí, sí Y justo ayer que le conté a alguien que había fallecido Puso la de Every Super Mistake of Every Super Mistake of Every Super Mistake of Es una cosa que te estoy hablando Si han visto The Milling of Life de Monty Python Es cuando se mete en un hogar católico Y empiezan a salir niños Irlandés, ¿no? Ajá, creo que sí Es una gran película Sí, fíjate Mucha gente se sorprende Pero es el más prolífico de los Monty Pythons Sí Post Monty Pythons Simplemente no se dedicó a estar frente a la pantalla No todo el tiempo No, sí, bueno, mucho Pero fuera como de los televisores tradicionales Sí, no, y aparte tal vez como presentador Tal vez como narrador, etcétera Pero su gran labor a partir de los Monty Pythons O post Monty Pythons La historia Es la de la difusión y la de la dirección cinematográfica Sí Y muy clavada en los documentales Les puedo decir cinco fundamentales Que uno está, ¿cómo le llaman? La N grande del streaming Ajá Es el de Cruzadas Que es fantástico Ajá Además se relaciona Creo que no es Terry Gilliam Pero con alguien de la escuela de Monty Pythons Que hace, utiliza los trucos de cámara Por ejemplo De pinturas y animación y todo esto Cruzadas es fenómeno Creo que son cinco o cuatro capítulos Son cuatro Es fantástico, fantástico Ajá Luego sigue otro muy interesante Es el de Bárbaros Que son los celtas Ah, ya vi que lo estabas Que lo estabas recomendando Pero ese sí no lo conozco, fíjate Hay un capítulo que se llama The Brainy Barbarians The Brainy Barbarians Que salen los persas Son como cuatro o cinco capítulos también La historia de uno Del uno es la historia de los números Ajá Y va la India Todo esto Creo que se llama vidas medievales Ajá No, hay muchísimas Bueno, no sé qué sé ¿Dijiste cinco? Ok, primero Solo has mencionado tres Tres Ah, ¿verdad? Ah, ya me acordé Justo la historia Como que la historia del antiguo Egipto Y viaja a Egipto Y se viste de faraón Y va caminando en las calles del Caio ¿En serio? Sí, 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 sí Un quinto A ver, mencionemos un quinto Un quinto Un quinto Un quinto Bueno, no recuerdo un quinto Ah Pero les puedo hablar de la ficción Bueno, por ejemplo Una de mis cintas favoritas Sale él No en protagónico Pero sí en el reparto En Eric el vikingo ¿Él no la dirige? Él la dirige y él escribe también Ajá Y es fenomenal Porque él actúa como el rey Se llama Alto Brasil Que hablamos de él Cuando hablamos de lugares míticos De ese lugar Y se trata Sale este team Creo que se llama Tim Robbins Y es la historia de estos hombres Que están buscando Bueno, no les voy a spoiler Pero es una gran película En Meme of Life En Es esta La mujer Esta Cohen Es la madre de Brian Cohen En En The Life of Brian También sale En Holy Grail Bueno, entonces lo de Multipy Python Es fenomenal Descansa en paz Donde quiera que esté El gran maestro Sí, yo soy un gran fanático Del señor Terry Gilliam Pero bueno De toda esa familia Y ya concepto Conocido como Los Monty Pythons O la Monty Python O Monty Python Flying Circus O como ustedes Estén buscando Y decidiendo Su denominación favorita Que obviamente El más célebre de Monty Python Bueno, por lo menos La cara de Monty Python En Confortunes Fue es que Monty Python Es el más célebre de todos Sigue vivo ¿Quién sabe mejor? Y ahí todo Está Todo Está ahí En La arena del debate Y las preferencias Porque mucha gente diría Que Terry Gilliam Podría ser también El más famoso Otros que Eric Idle Eric Idle Otros que Graham Chapman Eric Idle está bien ¿Cómo es el que falleció? Eh Graham Chapman Graham Chapman Sí, sí De hecho La cuenta oficial De los Monty Python Sacó un tweet increíble Que nada más decía Dos Y faltan cuatro En fin Mi querido amigo Aparte de La muerte de los Monty Python Y tu nariz Sensualona ¿Qué más has visto En el mundo? ¿Cómo ves Medio Oriente? ¿Ya se calmaron Las cosas en Irán? ¿Qué nos puedes platicar Rapidísimo al respecto? Pues hubo otra Las milicias chíes Al otro lado De la frontera En Irak Han vuelto a atacar La embajada Estadounidense Porque se niegan A salir de eso Y los gringos Entonces bueno Ya están en todo Su derecho De expulsarlos Pero hay ahorita Un intermezzo Entre los actos Hostiles Entre esto Bueno Principalmente Las agresiones gringas En contra Del gobierno iraní Pero bueno En tierra Se siguen dando Bastante duro En Siria Y en Irak Y le siguen dando la vuelta Y ahorita Lo que va a ocurrir En los próximos meses La tensión De los medios Se va a centrar Al otro lado Del continente Al oeste En África Porque en Libia Los turcos Erdogan Que había destruido Siria Mandando a sus yihadistas Los acaba de mandar Directamente A Libia Y ya lo dice Sin tapujos Mandé 6.000 miembros Del ejército Libresil Y de Almunru A Tripoli Justamente Para tratar El conflicto Hay un hombre Que se llama El Mariscal Haftar El Mariscal Haftar Está a punto De lograr Tomar el poder En Libia Y para evitarlo El gobierno turco En Digamos En conflagración Con el gobierno Con el gobierno De Tripoli Que según eso Es apoyado por la ONU Pero es totalmente Yihadista Va contra este hombre Entonces Vamos a ver Paulatinamente Como los medios Van a mover las cámaras En Libia Pero las hostilidades Contra Por lo menos La guerra económica En contra de la república En que dirán Continúa Ahí está Señoras y señores Pequeño resumen Y ahora sí ¿Estás emocionado? Gran emisión La del día de hoy Aparentemente Mucho Podríamos prometer Una Tal vez no Interminable serie Pero sí Una serie Interesantísima Y una serie Que es Interesantísima Por varios factores Primero que nada Porque está Completamente ligada A su vida presente Así es Su día a día Tiene completamente Que ver con Esta serie de programas Que Nada dice que son dos Yo creo que van a ser De tres a cuatro Frácticamente Pero ya veremos Ya veremos A ver qué pasa A ver cómo se ponen Las discusiones A ver La información Que tal Se va desmenuzando Frente a ustedes Pero Vamos a hablar Básicamente De la suculenta Y sangrienta Historia De las especias Así es Benjamín Cuando de Asia No venían enfermedades Sin sabores Cuando de Asia Venían hierbitas Y no Viruses Así es Y bueno a ver Esta primera parte Esta primera entrega Va a ser justamente De especias Aunque El concepto De especias Es demasiado amplio Porque algunos Meten por ejemplo Solamente Semillas O partes De un árbol Pero hay quien Amplíe el concepto Y mete hierbas De olor O frutos Entonces Es diverso Dependiendo a quien le preguntes Y más adelante Lo que vamos a hacer El objetivo de esto Es conocer la historia De dónde viene Lo que comen Y al mismo tiempo Cómo se ha transformado La vida del ser humano A partir de esto Esto ha provocado guerras Guerras a partir del sabor O sea Por la nuez moscada Y el clavo Murieron aproximadamente Medio millón de personas Pues nada más Nada más Así Bajita la mano O sea Cada vez que le echen Estos condimentos Recuerden que la vida De seres humanos Está en necesidad Cada vez que digan Que horrible tamal No tiene clavo Recuerden Recuerden que están hablando De medio millón de personas Si no es que más Y bueno Vamos a hablar principalmente De cómo se fue domesticando Y cómo llegó esto Occidente Aunque No es que quiera ser eurocéntrico Pero realmente En Occidente Concretamente Europa Pues no había mucho Para darle sabor A las cosas Francamente Y más allá de No había mucho Tampoco Pues existía Ni siquiera La necesidad propuesta ¿No? Si Esos Pequeños gustos adquiridos Que empezaron a llevar Viajantes Aventureros Y diferentes ladrones Que de Europa salieron Fueron también Forjando Creando Y constituyendo Culturas Comidas Comercios Personajes Literatura Música Arquitectura X Y Z Leyendas Y actualmente Pues películas Sobre esas leyendas Documentales Tendimientos Seguimos Hablando muy claramente De La pasta italiana Y No hablando De El jitomate Americano Etcétera Etcétera Y del orégano Y de ahí Hacia Infinidad Infinidad de pequeñas palabras Que han Pues básicamente Sido piedritas Que actualmente sostienen Inmensos edificios Tanto económicos Como sociales Como culturales Realmente el capitalismo No es a través de las especias De hecho así nace el capitalismo Oh my god Hay una dinámica interesante La risa del capitalismo Así es La risa del capital La risa Y con ustedes La risa del capital Ah no Espera Y con ustedes La risa del capital La anterior fue más bien La risa del capitalismo Pero les voy a recomendar una cosa Vamos a hacer una bonita dinámica Vamos a hacer una bonita dinámica Yo creo que conforme Vayan nombrando cada especie Manden Los oyentes Manden una Su receta ¿No? No tiene que ser una receta popular Puede ser lo que consumen en el hogar Manden sus sugerencias Que pueden hacer un guisado O algún platillo A partir de A partir de la especie Que estamos hablando Y de la que estamos hablando ¿No? Por ejemplo Si hablamos del clavo ¿Qué cocinan ustedes con clavo? O la abuela Que cocinaba Con clavo Eso sería interesante ¿Tú tienes así como Alguna referencia muy rápida Que digas Ahora que estaba investigando Me acordé de El gran masal A cabrón O sea Agarren todas las especies Que tienen Las mezclan Y ahí tienen eso O sea Vamos a hablar justamente De los sabores exóticos De Por ejemplo De la India La India es Creo que En cuanto a Culinaria Es uno de los Cuatro epicentros Globales ¿No? Es India Creo yo India China México Y Perú Creo que son Los grandes Epicentros globales De la culinaria A nivel global Que nos han dado Tanto Es muy hermoso Maestro Es muy hermoso Y también es triste Y también es brutal Y también es hermoso Y creo que Es de estos temas Justamente Que no van a ser Más que Disparatados En términos De conclusiones Pues ¿No? Porque tampoco podemos Ni debiéramos Imaginarnos Una vida Sin Canela Así es ¿No? A pesar de que La difusión de la canela Y el tráfico de la canela Y el mercado de la canela Está Completamente Engasado Y lubricado Por sangre De muchísimas personas Y de muchísimos pueblos Y culturas Así Imaginen Hace No sé Hace Entonces La próxima vez que se coman Su arrocito con leche Arrocito con leche Sufran un poquillo ¿Qué es arrocito? Sufran Sufran Cinco segundos por ellos Y después Atásquense Esa receta De hecho es del sur de Asia El arrocito con leche ¿En serio? Sí Y nos llega vía El galeón de Manila Y todo eso El punto es que Imaginen hace 600 años Estamos en las calles De Venecia Ajá En un callejón Ligeramente inundado Hablamos raro Hablamos raro Y al fondo hay un hombre Con una gabardina Ajá Esto así Ya saben Parece que se está rascando El ombligo Y ustedes empiezan a sospechar Y va caminando un jovencito Y le dice el hombre Ven, ven Y va ¿Qué pasa señor? Oye ¿Quieres probar Al pinche? Se abre la gabardina ¿Quieres drogar? Y se le toca Señor ¿Pero qué es esto? Venecia Si me morro No, 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 no Venecia Estamos hablando Por ejemplo Venecia De todo Mientras en Europa Tenía que consumir Los alimentos Poco recomendables Con su sabor Venecia fue Voy a usar Esos conceptos contemporáneos El hub Del sabor en Europa Ahí está Y vamos a comenzar Justamente Como todas las rutas Llevaba Por concretamente Hacia el oeste Y al norte A Venecia Que se convirtió En la puerta De entrada De occidente Para la infinidad De sabores Que el mundo Tenía que ofrecer Ahí está Señoras y señores Introducción completa Circular Y hermosa Regresamos Historia Truculenta De las especias Hoy En invasiones No FM Todo Menos miedo Ay wey Creo que escogió Un fondo pésimo Perdónenme Está súper psicodérico Sí, está súper psicodérico Es de especias No es de A ver Vamos a tratar de nuevo Al detrás Sí A ver A ver A ver A ver ¿No? Sí Pareciera burla Pero no Así canta Algunas de estas piezas Suenan increíblemente Parecido a lo que puede ser En estos momentos El maestro Cristiano Mi querido camarada Es momento De que Nuestras papilas gustativas Se inflamen Que nuestra nariz Se contraiga De tantos estímulos Y que nuestras conciencias Se llenen De culpa Porque Vamos a recorrer La triste Sangrienta Y suculenta Historia de las especias Nosotros no Nosotros no somos europeos Todos tenemos un poco No, yo no ¿Tú no? No Levantas las manos Y te pones al cielo Gritas Yo Yo nada A mí que me esculquen Sí Yo no Yo no traigo sangre Ni heces Está bien creíble Que uno tuviera Para entrar a cualquier ciudad Que ese fue el pasaporte Que te pidan En cualquier ciudad Así como Sus papeles Etcétera ¿Tiene algo que declarar? Yo juro solemnemente No traigo sangre Ni heces Así es Ahí está Soy una persona decente Entonces vamos a comenzar Este larguísimo Larguísimo Camino De los sabores La ruta del sabor Ajá Porque nos escribieron Uf, qué buena intro Luego lo arruinó Exo Savits Estamos escuchando Si no me equivoco Concierto a Bangladesh O algo de Ravi Shankar Sí, exacto Maestro Es que Y no soy tan fan De Ravi Shankar Creo que hay muchos Mejores compositores Expositores De la amplísima Música De la India Que recuerden Que la India Inabarcable Es un cosmos O sea No es solamente Una cultura En la India Se hablan más o menos Más de 200 300 lenguas Ajá Y no todos Son la misma familia Hay la familia Dravidiana Muy al sur Y al norte La familia Indurania Recuerden que hay Un quiebre En la historia De la India En el año 1000 Antes de donde Estrena más o menos Cuando llegan Los Arios Y modifican Todo el norte Y hay un sincretismo Impresionante Y así ahí vamos Hacia la India Pero previamente Aunque esto No es una especie Esto es como El condimento Puede ser condimento Y al mismo tiempo Algo que sirve Para conservar La comida Este descubrimiento Fue el primero Que modificó Por completo La dieta Del ser humano Me refiero concretamente Al que Cloruro de sodio Cloruro de sodio ¿Qué es el cloruro de sodio? La sal La sal Acaso estás hablando De la sal Así es Benjamín La sal Obviamente Cambió por completo La forma No nada más En que el hombre Consumía los alimentos Sino también La dieta ¿Por qué? Porque tú podías Conservar Desde pescados Y carnes Durante mucho tiempo ¿No? Los alabas Las alazones Y cuál es el sal Probablemente En México Aunque no es nativo De México Más famoso Que se consume Justamente En las fechas Que acaban de pasar Por ejemplo El bacalao El bacalao Que es de Escandinavia Noruego Principalmente Y también Bueno También en el Golfo De Vizcaya En España Y justamente La sal Modifica todo Los seres humanos Ya habían visto Que la sal ¿Cómo Han visto Las imágenes De los animales Lamiento piedras? Porque tienen sal Sí, claro Bueno Hay famosísimas Formas De mantener Y hidratado A un caballo Tremendo bloque De sal Ahí Junto a Su camita Así es Entonces Bueno Y había dos formas De tomarla Obviamente En este programa No me voy a Sumergir mucho En los detalles técnicos No lo conozco No soy historiador Pero no soy ingeniero Y nada de esto Porque para La extracción De cada especia Hay un proceso Distinto Por ejemplo En el caso De la sal Estaba Tanto la sal De rocas La jalita Y al mismo tiempo La sal de mar La sal de mar Se tenía que evaporar Y hacer un proceso No tan complejo Pero sí largo Para la obtención De sal Entonces La sal fue Marcando la historia Del ser humano Durante Bueno Desde hace 40 mil años Desde el paleolítico En primer lugar Por ejemplo La sal va fundando ciudades El tráfico De sal Por supuesto Y al mismo tiempo Rutas Por ejemplo Hay una ciudad En Bulgaria Con la actual Bulgaria Que se llama Sonnitsata Sonnitsatas Estuvo Que se fundaba Hace más o menos 8 mil años En el 6 mil Antes de nuestra era Cuando todavía En Europa Ni siquiera había Centros Todavía estaban En los portoceltas En pleno tránsito De almerlítico A la edad De bronce Y esta ciudad Se desarrolla En Bulgaria Pero ¿Por qué crece? Fue digamos La primera gran ciudad De Europa Porque se funda En un yacimiento De sal Se empieza a controlar Todo el tráfico salino En los Balcanes Hacia el sur Entonces A partir de esto Justamente Se empiezan a fundar Asentamientos comerciales En todas las costas Justamente Para 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 Controlar el tráfico De sal De hecho Mucho más al sur Cruzando ya el mar Adriático Después de Pasando Grecia Pasando Croacia Y los Balcanes Llegamos a Italia Italia Son muy famosas En el imperio romano Y previamente Las famosas vías La vía Apia Es la más famosa Pero también está La vía Salaria La vía Salaria Por ejemplo Conectaba Roma Con el Adriático ¿Por qué? Porque ahí estaban Los yacimientos De sal marina Entonces Aunque era más El trayecto De Roma Al Adriático Era mucho más largo El mar más cercano Es el mar Tirreno Que está en la costa oeste De la península itálica El mar Tirreno Tirreno Pero al este Está el mar Adriático Lo que al otro lado Está la costa de Dalmacia O sea Croacia Pero Era mucho más Redituable Viajar a ese el este A esa costa ¿Por qué? Porque estaban Todos los yacimientos De sal Fundamentales Para la supervivencia De Roma Y toda la gran La vía La vía Que se comenzaron a desarrollar Y justamente Esa vía de comunicación Se va a llamar La vía salaria Y lo mismo ocurre Por ejemplo Mucho más al sur Y en África Digamos que La costa africana Es el mangreve Pero pasando A la franja Donde se desarrolla La agricultura Comienza el Sáhara Y en el Sáhara Hay esa zona Se llama el Sahel Donde termina Digamos La zona subsahariana Comienza ya a haber Un clima subtropical Ya no tan desértico Ahí se empiezan A fundar ciudades ¿En base a qué? Al tráfico de sal Que desde el desierto líbico El desierto líbico Es una extensión Del Sáhara Van a justamente A traer A comerciar con la sal Entonces Se podían ver Camellos El camello Por cierto No es africano Viene de Asia Traficando Más o menos Unos 40 mil camellos Al año Transitando esta zona Cargados de sal Por ejemplo Ciudades como Timbuktu O Tumbuktu Se van a fundar en Mali A partir de comercio de la sal La sal era fundamental O sea Recuerden por ejemplo Estaba el salarium argentum El salarium argentum Es supuestamente Pero se ha comprobado Que no A los legionarios romanos Se les pagaba con sal Es el salarium Pero se ha comprobado Que no Les daban una ración De sal a los legionarios Para que puedan salar Sus alimentos En las campañas Claro De hecho se pagaba Pero realmente Se ha investigado Y no Al parecer se pagaba Con plata Se complementaba El salario Con una dosis de sal No te la podías sacar Porque si no Te tenías que comer Tu carne Entonces es como Surgen justamente Estas carnes Por ejemplo El peperami Esos antecedentes Más lejanos Es a partir de la sal Que conservaban Perdón La carne que conservaban Con sal Y se hacía Una especie de Prácticamente Como una suela De zapato De la mureza Pero eso te podía Durar para muchos años Años incluso Y de hecho Los astronautas Muchas veces Llevan esta carne salada Porque pues Prácticamente Nos echa a perder Que en el espacio Está difícil Encontrar jamón Así es Básicamente ¿Dónde hay una charcutería? Y aquí Y aquí Donde se compra Un ron Una torta Así es Entonces por ejemplo Y bueno Al mismo tiempo Está el poder De la sal Porque obviamente Si se te pasa de sal Pues es incomible Y al mismo tiempo La sal Perjudica el terreno Pues tenemos Hablando de los romanos Por ejemplo Cártago Del Enda Est En el 143 Después de la tercera guerra Pública Que se acaba Con la Con la destrucción De Cártago De los Barca De Nival Barca Etcétera Lo que hacen los romanos Es Y si lo hicieron Es salar Todos los terrenos De la zona de agricultura De Cártago Para que no creciera Absolutamente nada Obviamente luego Si volvieron a crecer Las cosas Porque Cártago Se construye En la nueva ciudad Y a Romana Pero no fue la única Por ejemplo Susa Que fue una de las capitales Persas También ocurrió lo mismo La salan por completo Hatursa La capital de Itica Pasa lo mismo Hablando de Cártago ¿Quién llevó a cabo Este acto No sé cómo llamar Cocida De hecho también Escipión Africanus Escipión el Africano Fue quien venció A las tropas cartaginesas En la tercera guerra De hecho Adentrándonos más Ya digamos Al norte de Europa Llegamos al suelo inglés Al suelo británico Conocen todas las ciudades Que acaban con Witch Norwich Middle Witch Witch proviene De la palabra romana Que es Vicus O Visus Que es del lugar Se transforma en Witch Y en las lenguas Anglosajonas Witch En inglés Actualmente Funciona el Witch Is Que es Eso quiere decir Que en ese lugar Todos los Witch Eran yacimientos de sal Y hasta la fecha Por ejemplo Middle Witch Y Norwich Siguen siendo Entonces Las grandes ciudades Británicas Liverpool Liverpool Por ejemplo Surge a partir Del Comercio De Sal Y poco a poco Se va transformando Ya en el periodo Que surge El Imperio Británico En justamente Una metrópoli A partir de la sal Y bueno Como lo mencionamos Hace rato Por ejemplo El poder De la sal Se registra En todas las culturas La más Bueno No la más importante Pero Una de las De los mitos Más importantes Es Sodom y Gomorra Más allá De la sodomía Y de los actos impuros Que ocurrían Tras sus puertas Recuerden No sé si han visto La película De esta Se llama La Biblia Es de Sale Bueno Son distintos pasajes Del Génesis Y hay uno Que es la huida De este Lot El Lot Es el sobrino De Abraham Creo que Es Sobrino Sobrino De Abraham E hijo De Jarampo Escapan de Sodoma Pero el ángel El ángel del señor Les advierte Que no pueden voltear Porque va a destruir La ciudad Y en eso ya saben Hay una mujer La esposa De Lot Se llama Edith Voltea ¿Por qué? Porque La curiosidad Mató el gato Pero más que la curiosidad La nostalgia La nostalgia Por la ciudad ¿No? Por el hogar ¿Cuál hogar? Por tus cochinadas Por esas Interminables sesiones De Sodomía Y lo que era Sofilia Cabras Por la izquierda Toros Por la derecha Hacia allá Un esclavo etíope Por acá Una esclava fenicia Y así Sodoma Así como ¿Cómo no vas a extrañar Un lugar así? Es como irte de Las Vegas Y no voltear para atrás Unos dos segundos Y decir Verga Es el infierno Qué bueno que no regresaré nunca De regreso a Santo Tomás De los Amates Exactamente Entonces la esposa De los voltea Y se convierte En una estatua de sal Entonces es como el mito O sea la sal Es el gran poder Pero al mismo tiempo Puede destruir civilizaciones Puede Puede construirlas Y puede destruirlas Ya mucho más lejos Por ejemplo Ya en el suelo chino A partir de Más o menos De los 8000 Antes de nuestra era Ya se utiliza la sal en China Y en el periodo De los Shia Esta dinastía mítica Es cuando se empieza Ya a utilizar la sal Para Bueno Muy interesante Hay una Hay un serie Que se llama La soja O la soya La soya Que si la mezclas con sal Y además le metes Como un hongolo Un honguito Lo juntas todo Lo cocinas Y surge la salsa de soya De la familia Las faváceas Por cierto Recuerden que No soy biólogo Pero lo que Trato de hacer también Para agregarle Ese contexto Ya mucho más científicista Es meterle La reina De la familia O sea A partir Desde el 8000 Antes de nuestra era Y se empieza a destacar Los antecedentes De lo que va a ser La salsa de soya Y bueno Regresando ya Al africano Ya Por ejemplo Herodoto El padre De la historia Más bien Un propio historiador Cronista Habla mucho Hablando del tráfico De la sal De todos los oasis Que surgen En el desierto En el desierto Del Zara A partir del tráfico De la sal Ciudades oasis Que se basan Justamente Su éxito Además de las peregrinaciones Religidas Porque por ejemplo Tenemos el caso De el oasis De Zihuah El oasis De Zihuah También había Muchísima sal Pero es famoso Porque estaba El oráculo De Amón Que Alejandro Tiene que recorrer Todo el camino Para que El sacerdote Que controlaba El oráculo Lo nombre Sijo de Amón El faraón Legítimo De Egipto Entonces Herodoto Habla justamente Es el más famoso Ciudad oasis Salino Salero Prácticamente De Egipto Se llama Guadínatrún Guadínatrún Está Es un lugar Que se llama Conocido en griego Como Cetis De ahí viene La palabra Asetismo Porque ahí Comenzó Bueno En Egipto Realmente Comenzó Todo lo El aspecto Monástico Del cristianismo Ahí es donde Se lo fijan Los monjes Los seremitas Los sesitas Justamente En el Cetis En esta ciudad Se desarrolla A partir De los salares Porque Aquí había Yacimientos De sal Con bicarbonato Entonces Son de estos lagos Totalmente salinos Alcalinos Donde la gente Se iba Era como un spa Un spa En medio del desierto Y al mismo tiempo Era un lugar De retiro Para los monjes Por ejemplo Ahí están Los monasterios De San Macario Etcétera Entonces Bueno De hecho Este lugar Es muy famoso Porque Han leído El Principito Cuando el avión Se estrella Se supone Que cae En esta zona No recuerdo ¿Cómo se llama? Antoine de Exupery Antoine de Saint Exupery Él estuvo En esta zona de África Y justamente En el Principito Refleja Sus aventuras En Wadi Natrun Y en el caso Creo Por ejemplo Es muy distinto Al caso Mesoamericano En el caso Mesoamericano La sal Era un lujo Se sabía producir Y todo Pero seguía Al igual Que en el resto Del mundo Concretamente Por ejemplo Europa La sal de mesa Era un lujo En la antigüedad Y en el caso Mesoamericano Es parecido Lo que consumía La gente Ya lo habíamos hablado Cuando hablamos De la historia De la Ciudad de México Era el tequesquite El tequesquite Es esta sal Como grisácea Que se Surgía en las salinas De la Alegría Por ejemplo La magdalena De las salinas En el antiguo Tecún Se lo destacaba Y tirando Puede ser Grisáceo Incluso Tirando La roca Entonces Esta es la primera No es una especie Como tal Es una roca Es un mineral De hecho Pero es Digamos El primer motor De la civilización Uno de los primeros motores Comienza siendo La sal Ahora es momento De pasar Ya como tal A las especies Y vamos a comenzar Con la reina De las especies La reina De las especies ¿Cuál crees que sería La reina De las especies? Yo hubiera dicho Que la sal Pero la sal No es una especie Es lo que te decía El concepto es tan amplio Que se puede considerar Una especie Pero tú por ejemplo En esta serie en particular ¿Qué vas a considerar especie? Especie voy a considerar Todo aquel Hoy por lo menos En esta emisión Todo cualquier cosa Que sirve como Aderezo O como algo Que le da un sabor especial A ciertos alimentos Ok Va, va, va Buenísimo ¿Y que ven De alguna procedencia O puede ser cualquier procedencia? En este caso Solo vamos a hablar De Eurasia No, no, no No geográficas Sino hierba Porque la sal Es un mineral Pero por ejemplo El comino Es una hierba Exacto La pimienta Es una hierba A partir de este momento Vamos a ver El chile es una legumbre Así es ¿O no? No sé, Bianca Tranquila No te reyes Ahí vamos Por comer tanto chile Pero Pero ¿Cuál es considerarías tú? A partir de este momento Todo va a ser Lo original Ok, perfecto Absolutamente Perfecto ¿La reina de las especies? ¿Cuál? De acuerdo a un grupo Te voy a dar una pista Baby, baby Baby, baby La compañera inseparable De la sal Salt and pepper La pimienta Baby, baby Bueno De la familia De las piperasias Piper nigrum Vamos a hablar De hecho De la pimienta Hay diversas No es la única No es solo una especie Hay muchas especies De pimientas Pero bueno Concretamente Vamos a hablar de una Que es la piper nigrum La cual procede ¿Dónde? De la costa de Kerala La piper nigrum La piper Perdónenme amigos Con todo respeto Proviene de la costa de Kerala Toda la zona Digamos La costa oeste de la India Es la Digamos La zona por excelencia Del cultivo de la pimienta Que se da una vaina De hecho La extracción de la pimienta Es muy rara Porque La sacan como Del árbol Pero para que ¿Cómo se le llama? Como para este Añejamiento especial Ya que la sacaron La entierran Cerca del árbol Y se va haciendo Como que más oscura Y pasan varias semanas Y la sacan Y ya tienen como Un añejamiento especial Es más fuerte La pimienta todavía Obviamente El motor principal De la India Hasta la fecha A pesar de que Fabrican software Y todo esto Sigue siendo las especies Ah, pensé que la violación Tupuntual Bueno, también es un acto Son actos que han sido Han salido en los medios Muy cabrón ¿Por qué? Porque ahorita ¿Por qué se hacen? Pero bueno Obviamente Pero Ya vas ahí a echar A Las facciones Yonistas No los justifiques Son unos animales No hablaré de esto Hablaré de Pues el supremacismo Induista Ah, eso es otra Sí Totalmente Siempre En verdad Están El que gobierna La India En este momento Se llama Narendra Es un hombre Ese es un gran tema Por cierto No lo habíamos comentado Pero Que eso no es mucha paz No Las castas Las castas La intolerancia religiosa Todo lo que está sucediendo En la India contemporánea Que lleva miles de años sucediendo Está bien interesante de discutir Pero bueno Es tema de otra Pero lo que me refiero Es que hay un supremacismo En la India Que está tratando De purificar En su continente Sacando a todas las minorías Concretamente a musulmanes Los musulmanes Que quedaron Antes de la Bueno Posteriormente a la separación Entre Pakistán y la India Y Narendra Modi Es uno de estos personajes Es el gobernante de la India Pero bueno Más allá de esto Se desarrolla Digamos La zona de domesticación Es concretamente la India Pero también ocurre En Tailandia Y en Malasia Mucho más al este Y concretamente En la India Se hablaba de un puerto Que se llama Musilis El puerto desaparecido Por lo menos No se ha encontrado Lo estoy hablando De hace 3.000 años Por ejemplo Ya hace Más o menos 3.200 años En el periodo En el periodo Fábrico de Egipto En las fosas nasales De Ramses II Cuando encontraron El cuerpo El enterramiento Se encontraron Que las narices Tenía Gran Tenía bolitas De pimienta ¿Por qué? Porque esto Servía en parte Para la conservación De O sea prácticamente Cuando hacían una momia El proceso de modificación Era como un guisado O sea le metían Una cantidad De cosas Al cuerpo Del faraón O del difunto Impresionante Una de ellas Era la La pimienta Y concretamente Creo que debemos De hablar De la ruta De la pimienta Y de todas las especias En la antigüedad Y hasta la alta edad media ¿Cuál era? Bueno Usted está en el Mediterráneo Digamos El punto Más lejano Donde pueden llegar ¿Cómo estamos vestidos? Estamos vestidos Pues después de pasar En altamar Varios meses Yo creo que en harapos ¿En harapos? Un olor asqueroso Ustedes saben ¿No? O sea ya estoy más preparado Para meter la cabeza En una cubeta llena de pimienta Bueno obviamente Si son marineros fenicios Y comerciantes Tienen que estar En la extinción Con el púrpura Sí, claro Etcétera Pero bueno Por lo general El harapiento Es un olor inmundo Etcétera Entonces el punto Más lejano Por ejemplo En la edad media Donde pueden llegar Las especies Era Venecia Pero si cruzamos El Mediterráneo ¿Cuál era la capital De las especies A nivel Mediterráneo? Justamente Alejandría ¿No? En Alejandría Llegaban todas las especies Pero estaba el problema De conectar Por ejemplo El Mediterráneo Con el Mar Rojo Esto se soluciona En la época faraónica Porque se crea Un canal que los junta ¿No? El punto es que Pase un pequeño Obviamente no de las dimensiones Del canal de Suez Eso viene después Hablando de Ferdinand Deleza Pero si nos vamos Por el Mar Rojo Vamos a encontrar Una serie de puertos Por ejemplo El más famoso Es Berenice Berenice Desembarcaba en mercancías Vamos mucho más al sur Vamos al sur Pasamos de Egipto Llegamos a toda la zona De Sudán Y nos acercamos Al cuerno de África A la zona de Somalia Al otro lado Del Mar Rojo Y en Asia En la península arábiga Está Yemen Por ejemplo Ahí pasamos Babel Mander Que se le llama El Estrecho de las Lágrimas Damos la vuelta Hacia el este Rodeamos la península arábiga Y teníamos que llegar Más o menos por junio ¿Por qué? Porque eran los vientos Monzónicos O sea los vientos Monzónicos Te iban a empujar A la costa de la India Y llegabas A toda la zona Del Malabar A la zona de Kerala Y ahí llegabas A toda la zona De la especie De la India Canela Clavo Pimienta Mostaza Etcétera Etcétera Entonces llevaban Se habla de que Más o menos En la época romana A comienzos De nuestra era Había al año 120 barcos romanos Que iban y venían De Justamente De la India O sea había un comercio Importante romano Porque los romanos Estaban locos Por las especies Y posteriormente Cuando el miento Monzónico Cambiaba En dirección Al oeste Lo aprovechaban Los romanos Para regresar Y encaminarse Hacia el norte Por el mar rojo Y lo subían Justamente hasta El egipto romano Descargaban las mercancías En Alejandría Y de ahí Para todos Los del imperio Obviamente Que llevaba Roma A la India No había mucho Tiene que llevar Oro, plata Pero más allá De eso no tenían Mucho que En las venerias En las venerias De hecho Hablamos del garo El garo Era un platillo Típico Romano Que era un asco Porque era pescado Fermentado Era una especie De salsa Y todavía Lo siguen haciendo En la cocina Digamos artesanal Y arqueológica A nivel Mediterráneo Pero bueno Entonces Justamente El monzón Va a ser fundamental Para Si se quieren vomitar Por cierto Busquen imágenes De garo De garo Es asqueroso Se ve Sí, sí Nunca lo he probado ¿Tú? No, tampoco Ni lo haré Yo creo Se ve Se ve súper O sea Así le entraba Garum es muy parecida A lo que se queda Al fondo de una letrina Sí Por cierto Bueno De hecho La pimienta En el ambiente romano Llegó a ser tan importante Que llegó a ser moneda Por ejemplo ¿El garum? No, no La pimienta Ah, ok Te lo compro Te compro a tu hijo Necesito un buen esclavo Te doy tres botes de garum De hecho Desmitificando a los bárbaros Porque no realmente eran bárbaros Surge un personaje Samalarico En el siglo V Cuando se dé el asedio de Roma ¿Qué es lo que pide más allá De todas las ricas de la ciudad? Pimienta Pide mil trescientos sesenta kilos De pimienta Para que no destruya De la ciudad de América Sí, tal cual Sí, tal cual O sea Era la importancia De las especies ¿No? Y a dónde Y a todas las Los grandes puertos de la India ¿Quiénes llegan? Llegan persas, árabes, bizantinos Y más adelante Venecianos y genoveses En ese orden Va a ser el monopolio El control de monopolio De las especies Mucho más al occidente ¿No? Hasta que En mil cuatrocientos noventa y ocho Van a llegar unos hombres Que hablan como así Todo el tiempo La garota ¡Qué gustoso! ¿Sabías que en Europa existe el mito Que es completamente falso Por cierto Como son siempre falsos estos mitos Que las mujeres más feas de Europa Son las portuguesas No lo sabía Sí, qué ridículo ¿No? Pero es una cosa Ayer me enteré Lo estoy comentando No por ser un imbécil O que tal vez sí Que es una cosa Es una conversación constante Y es como el famoso chiste De gallegos y demás ¿Sí? Sí, que hay toda una cultura Alrededor de hablar De la fialdad de las portuguesas Pues son como españoles Bueno, no conozco a ninguno personalmente Pero son A fin de cuentas Son muy parecidos a los españoles Claro Y en todos lados Hay mujeres horrendas Y mujeres hermosas Y lo que sea También son concepciones muy Sí Muy extrañas De tratar de definir Pero se me hizo tan chistoso Me imagino que Por tu tonillo de voz Cercano a La parálisis facial Vamos rumbo a Portugal Exactamente Exactamente Entonces, bueno Obviamente el precio De la especie Era incosteable Y más en la baja edad media En la baja edad media Pues la gente Nadie podía acceder a esto Incluso los pocos Narcas Que podían hacerlo O sea Tenían Muy poco O sea Realmente las especies Cuando cae el imperio romano Occidente queda aislado Del sabor Del sabor Entonces Hasta que en 1402 Me encantó De hecho poco tiempo antes Porque desde La época de Enrique El navegante Ya se aventuraban A llegar ahí Pero Recuerden que A partir de Del siglo XV Medios del siglo XV El Mediterráneo Oriental Está bloqueado ¿Por qué? Por el imperio otomano Ya no pueden pasar Los comerciantes Venecia Y Génova Sí Por ejemplo El imperio otomano Daba ciertos privilegios De repente A los genoveses Y a los Y a los venecianos Por ejemplo Si ustedes van a Estambul Hay un lugar Que se llama La Torre Gálata Entonces los portugueses Estaban muy lejos De esa zona Y deciden que La única forma Para llegar a la India Pues es Círculo de la África Entonces precisamente Vasco de Gama En 1498 Lo va a hacer Y va a llegar A la zona de Kerala Kerala es toda esta zona Digamos Hoy se llama Hoy se llama La zona Calicut Y ahí llega Y justamente Se hace con el control De toda la especiaría Es cuando los portugueses Al sur de la India Van a fundar Bueno no fundar Pero digamos Refundar muchísimas ciudades Como asentamientos Y empores comerciales Por ejemplo Goa Goa es una ciudad Que se volvió Hablando de De Ravi Shankar Goa se vuelve célebre En los 60's Porque es una meca Del hippismo A nivel global Entonces llegan Todos los europeos Viciosos En busca de aventuras Para hacerse con esto Pero antes de que fuera Un paraíso De los estupefacientes Primero era de las especias Fundada por portugueses Y más adelante Pasan dos siglos Y en 1661 Comienza la gran tragedia Para toda la zona ¿Por qué? Porque a pesar de que Los portugueses Eran violentos Bueno, a ver Tenían como cierto Decoro en el trato A la población nativa Pero van a llegar Posteriormente Dos potencias Que distaban mucho De esto Concretamente son Gran Bretaña Y Holanda Y Holanda Y Gran Bretaña Se van a disputar Toda la zona Y control De la especie Eran Esto nos lleva A hablar De la siguiente especie El regalo De los reyes Concretamente Les vamos a hablar De El quinamón El quinamón ¿A qué le suena El quinamón? Ah, pues picante Que se te queda como Una sensación Medio Perfumada Al final del paladar Es medio picante Y dulce Al mismo tiempo Y que El primer golpe Es muy claramente En la nariz Y que puede ser Que caiga mal Al estómago O sea que sea irritante ¿Estoy en lo correcto? No tanto Ok Ahí vamos Poco a poco Con quinamón Me refiero a la Cinamón O a la canela ¡Ah! Entonces sí le di Pues es No, pero te produce Malestar en el estómago No sé Pero tal vez Alguien con una Problemas de irritación Fuertes Todo Todo Bueno la canela Obviamente Se le llama Regalo de reyes ¿Por qué? Porque en Europa Nadie podía acceder a esto Obviamente Les estoy hablando Del contexto europeo Porque ya En la India Pues todo el mundo Podía consumir canela Se daba en todos lados Al igual que la pimienta El clavo Por aquel mes Te digo Y Mox Mejía Está vuelto loco Oye güey ¿Por qué no? Te das una vuelta O Vienes la próxima entrega O algo así Eso ya podríamos Asegurarnos A que se vuelva Este programa Alrededor Que dure Alrededor de Seis meses O de esta serie Porque Estás respondiendo Todas tus preguntas Como Inmediato ¡Quinamón! ¡Canela! 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 ¡Quinamomo! Y después dice Está confirmando Que se da una vuelta O algo así Pues ahí está Maestro La puerta abierta Porque Aquí el maestro Tiene todo el archivo Tiene toda la investigación Y tú tienes toda la experiencia Y tú tienes toda la experiencia Querido amigo Gran cocinero Investigación ¿Por qué? ¿Por qué te demeritas Al aire? Porque Esto queda registrado Es un reciclaje Acuérdate que yo Como tu publicista Y manager espiritual Debo reprenderte Ante esos pequeños ejercicios De humildad ridícula Que de repente tienes Esa investigación Es doctoral Por lo menos En varias zonas africanas Bueno pero Bueno Qué triste Qué triste Que duro Que duro Que te tardara Y es curioso ¿No? África Te imaginas Que llegues a África Ya está ahí Mi tesis doctoral Oh maestro Tome una cátedra Para usted Cuatro páginas escritas África siendo Una zona de tránsito Y de producción De especias Por ejemplo No bueno La cuna del conocimiento humano Y de pronto ¿A dónde nos ha llevado El colonialismo? Justo Pasas a La situación actual De África Pero Concretamente Hay dos No es Hay dos tipos De digamos De canela Está la canela Y la otra No es como tal canela Se llama acacia La rajita de canela Y La acacia es china Y se consume Por ejemplo ¿Qué consumes? Cuando tú consumes canela ¿Qué estás consumiendo? En sí no es La corteza De un árbol Sí ¿No? Es el polvito Que se deriva De La ¿Cómo le llamaríamos? El restregueo De la corteza De un árbol ¿No? Así es Y aparte es un árbol Pasado ¿Por algún proceso? ¿O es simplemente El árbol seco? No, no, no Lo limpian Lo lavan De hecho ¿Le rejan? No ¿Sabías que las hojas de tamales Les rezan? ¿Dónde? En México Les rezan Les rezan ¿La Virgen del Tamal? No sé Sería muy bueno Tendríamos que asumir Que la Virgen de Guadalupe Como es la Virgen Reina y Matrona De todas las vírgenes Y de todos los territorios Que el humano ha pisado También sería la Virgen del Tamal Sí, exactamente De hecho Si ves la hoja de tamal Tiene una forma Sí, claro Que se va a parecer algo divino Pues es que te está dando un abrazo desde ya O que te está diciendo Hola hijo mío ¿Acaso eres tú El más pequeño de mis niños? Eso lo digo por ti Exactamente Sí, sí, sí Pero bueno La gente O bueno En los lugares En donde se hace tamal De manera muy tradicional No estoy hablando así como Del tamal industrial De carrito Dando vueltas a las siete de la noche Por la Ciudad de México Keep CDMX Weird Estoy tratando de meter una tendencia Así que la gente se dé cuenta Ah, ok, ok Cada vez que lo haga Al inconsciente Tú déjalo pasar Estoy ahí Metiendo la cuña La cuña de la marca Querido amigo Ok Pero La gente que hace tamal tradicional Y para fiestas y demás Le reza a la olla Y hay toda una ritualística Alrededor de la olla Se le pega a la olla Si no está hirviendo Sí, se le pega a la olla Se le reprende Si hierve Se le besa Se le felicita a la olla Hay toda una conversación Con la misma olla Pues bueno Traten bien a sus tamales Sí, sí, siempre Entonces Bueno, concretamente Pero vamos a No vamos a hablar tanto de la casi esta vez Vamos a hablar de la canela Y bueno Porque se le llama Regalo de los reyes Porque además de Que era incosteable Para el hombre común en Europa Servía por ejemplo Para aromatizar los templos Y los palacios Entonces por ejemplo En Grecia Por ejemplo En el templo de Apolo En Mileto En los templos de Éfeso De Artemisa Por ejemplo Se utilizaba la canela Para aromatizar todo De hecho Los taxis todavía tienen Aromaticantes de canela ¿Cómo se llama esta marca? La chica fresa Chiquita fresa No sé quién Tiene aromatizante de canela Y si ustedes se meten en un taxi Están Todo huele a chicles canels Por ejemplo Entonces Plinio el Viejo Había un desconocimiento profundo De donde vendían las especias Concretamente Plinio el Viejo En el siglo I Decía que provenía de Arabia Y que había un pájaro Que se llamaba El Cimalogus O el pájaro de la canela Que recolectaba De un árbol De un país lejano Las ramitas de canela Para hacer sus nidos Y a partir de eso La gente extraía eso Digamos De los nidos De este pájaro Por ejemplo Los mismos cruzados Ya en En el año 1100 1200 Pues tampoco sabían De dónde venía la canela Pero obviamente Ahí se empieza a popularizar La idea de este Este tronquito Que proviene De Del sur de Asia Pero concretamente La canela No sé No como tal No es de la India Proviene de una zona Que vamos a hablar Más profundamente al rato Que se llama Las Molucas Las Molucas Están en el actual Territorio de Indonesia Que recuerden Que el territorio de Indonesia Es totalmente insular Hay tres grandes zonas Tres grandes islas En Indonesia Que son Sumatra Borneo Y Java Y además de estas Tres grandes islas Hay pequeños archipiélagos Hay uno que se llama Las LVs Y hay otro que se llama Las Molucas Y ahí es donde Se domestica la canela Posteriormente la canela Pasa a Sri Lanka Y a la India Sri Lanka es la isla Que está más Al sur del subcontinente Hay gente súper exótica Y hermosa Sí, sí Ahí vivía Ahí se Cuando Arthur C. Clarke El autor de 2001 Encuentro con Rama Ahí se retiró ¿Por qué? Porque le gustaba El museo Y otras cosas Que había por ahí Los chiquillos Los muchachos Los hindúes Mira A esos preciosos niños Correteando entre las olas De hecho le recomiendo Un libro Se llama ¿Cómo? Las Fuentes del Paraíso Creo Que lo escribe ahí Se basa La trama se desarrolla En Sri Lanka Porque ahí construyen Un elevador espacial El elevador espacial Es donde se conectan Los Digamos Los cables Para llevar a órbita Material Sin tener que usar cohetes Es como un elevador gigante Fíjate que Me acabo de pasar Una cosa muy rara Tal vez te pase a ti ¿Fuiste al espacio? Fui al espacio En este instante Y regresé En un segundo Física acuática Maestro Ponte al tiro Física teórica Jugar Eso es bueno que te pasa No No Me puse a pensar Y creo que Hay algo en mí Que entiende Con más claridad El gusto Por Le voy a decir contemplación Pero saben A lo que me están refiriendo El gusto A la contemplación El gusto A la contemplación Por el Efebo Que por la Que por la mujer Muy jovencilla ¿Será cultural? Es que ahorita Estábamos hablando Justamente de los pececillos Que Se llamaban tanto Al maestro Clark Entre las costas Entre las olas Y bañados por el sol Sí De Asia Y dije Culturalmente Tiene sentido No sé por qué O sea No es que tenga Sentido Ético O moral Sí Sino ¿Qué será? Será Será Una herencia Muy clara De De la vida Del Mediterráneo Para todos nosotros ¿El gusto por el Efebo? No el gusto Por el Efebo Porque a mí no me atrae Bajo ninguna circunstancia El Efebo Pero No Cuando Camino por el peligroso Terreno del Efebo Su seducción Y su belleza No Bajo ninguna circunstancia Considero En mis imágenes cerebrales En todas mis referencias Culturales Que haya una Que haya un equivalente Femenino Por ejemplo O sea Es que Como que el Efebo Está ¿Es el heteropatriarcado Otra vez? O sea O no debiera yo Platicar estas cosas Contigo Porque tampoco Las comprendes No Si las comprendo Pero el Efebo Es la sumisión De un adolescente Con respecto A un anciano Que lo instruye Tanto en lo intelectual Como en lo sexual ¿Y por qué no piensa En una mujer? En una niña Porque la mujer En el mundo helénico No era digna De recibir el placer Carnal O sea Oh Qué fuerte amigo Hasta me dio Un retorquejón Estomáquio Real O sea No lo estoy haciendo yo Es como lo que ya Ya que está registrado Que está grabado Etcétera O sea Realmente También aclaraste Que era en el mundo helénico Que no entienda eso Pues es un problema Ahora en un libro Pero Qué fuerte Qué fuerte Que justamente Todo este sistema Cultural Este tan Tan fincado De nosotros Que tengamos que hacer Estos pequeños Vericuetos cerebrales Para llegar a estas conclusiones Y eso Se traslada al cristianismo Y al seminario En nuestra cabeza El equivalente De un efebo Que es como una figura Casi idealizada Incluso Es la figura De una niña prostituida Más Más bien Con sus diferencias Porque la niña No tiene No tendría Acceso Ni a la educación Ni a Ni a la idealización Del placer tal cual ¿No? Qué loco amigo Perdóname la derivación No te preocupes Pero hablando de Fue un lapsus extraño Fue un lapsus extraño Pero te dije Te lo advertí Fui al espacio Regresé Y traigo reflexiones Sobre El efebo El efebo en occidente El efebo en órbita ¿Ubicas algún libro Así como Que diga Que esté muy muy Focando la idea De el efebo O la sexualización De la infancia En occidente Pero él es un historiador francés Que se mete Por completo Al mundo griego Concretamente A la historia Intelectual Del efebo Y siempre a bordo De el efebo Ah, mira A ver si me pasas La referencia completa Adelante Entonces Regresando A la especie En 1500 O sea A comienzos Del siglo XVI Va a llegar también Un portugués Pero A bordo De embarcaciones Españoles Se llama Fernando de Magañales Fernando de Magañales Y Fernando de Magañales Va a En un primer momento Filipinas Va a ser parte Del imperio portugués Y va a empezar A fundar Al mismo tiempo Más Digamos Asentamientos Comerciales Ya no en la India Sino mucho más al este ¿Para qué? Pues obviamente Para extraer Las especias Y en 1683 Van a llegar nuevamente Como mencionamos En el caso de la pimienta Los holandeses A la zona de Sri Lanka Que El modelo Siempre que hablemos Del imperio británico Nos viene a la cabeza La compañía británica De las indias orientales Pero al mismo tiempo Está la compañía Digamos Rival Del imperio británico Que era La Dutch East India Company Que era la compañía Holandesa De las indias orientales Precisamente era eso El control y el monopolio De todas las especias De cierta zona ¿No? Más adelante Gran Bretaña Les va a robar El monopolio En 1796 Y en el gran apoge Del imperio británico Y es en ese momento Cuando todo el control De las especias A nivel global O sea Prácticamente Lo que van a hacer Los británicos Es llevarse El árbol entero Ya no se van a llevar Las especias Para masificar La producción En toda En todo el raja En toda la zona De la India británica Van a tomar Los árboles De las molucas De distintas especias Se los van a llevar Ahí Y los van a aclimatar Y van a tener Un flujo Sin fin de especias Y es cuando Se va a popularizar Toda la especiaría En suelo británico Que se va a modificar Por lo menos Los gustos Y la sofisticación Británica ¿No? Entonces Hablando de canela Pues por ejemplo ¿Cuál es uno De los platillos Más célebres A nivel global? Que aquí en México También se produce Pero la gente No sabe ni siquiera Que está consumiendo Eso Es el pollo Estilo tandoori El pollo Estilo tandoori Lo que ustedes hacen Agarran el pollo Lo sumergen En limón En yogurt En ajo Jengibre Etcétera Canela Pimienta negra Y luego lo cocinan Y tiene un sabor Delicioso Extremadamente Vaya Exótico Pero es delicioso El pollo Estilo tandoori Entonces La siguiente especia Que vamos a hablar Es Sicilium Aromaticum De la familia De las mirtasias Aromaticum Sicilium Aromaticum Así debieras Para ver Tu primogénito Sicilium No Aromaticum Nada El efebo Aromaticum Efebus Aromaticum Sería increíble Que se llamara Efebus Aromaticum Sería una Huele a piel Piel De la familia De las mirtasias Estoy hablando De un árbol De 10 a 12 metros Concretamente Lo que vamos a hablar Son de los botones Que aroman el diario Concretamente Me refiero a qué Al clavo El clavo El clavo es el Sicilium Aromaticum Que proviene Concretamente De donde También nuevamente De la zona De Indonesia De la zona De las molucas Concretamente En Indonesia De hecho se ha vuelto Muy cero Últimamente ¿Por qué? Porque se ha puesto De moda Por estos lares Fumar el kretek El kretek La palabra kretek Es una onomatopeya O sea que bien Procede del sonido Que hace algo Por ejemplo Bárbaro De barbar Ajá Que balbuceaban Kretek Es el olor Del clavo Quemándose Es krakatúrka Ah Una onomatopeya Me refiero concretamente A los cigarros de clavo Ajá Se me sonó A mí no me gustan Muy poco Eh No me gustan Tampoco Y la ruta Concretamente Del clavo Era la siguiente Andonesia Sri Lanka Oman Y el mar rojo Siguiendo la misma Ruta de todas las especies Pero bueno Por ejemplo Para que sea El poder de la fragancia Del clavo Que está este mito De que el clavo Sirve para paliar Los dolores Los dolores dentales Yo los he tenido Y me he puesto clavo Y realmente nunca me ha funcionado El clavo No Si 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 Claro No No te quiero decepcionar Pero es un placer Se ha demostrado Yo encontré esa información Y a mí no me sirvió ¿En serio? Sí Yo me acuerdo Que una vez Que tuve un problema Ah no Me sacaron una muela Me pusieron Un analgésico De clavo Tan cabrón Que toda la boca Me sabía clavo De manera brutal Y toda esa zona La tenía Absolutamente Sin otra Por completo Resuelta En términos de dolor Fíjate Pues yo me traté De dar una sobredosis De clavo Cuando tenía un dolor De muela No me sirvió de nada Y para esta investigación Justamente leí Que el clavo Realmente Que no funciona No han encontrado Ningún Ningún beneficio clínico Del clavo Pero si sigue utilizado A nivel global Entonces Vuelvo a lo mismo El clavo Lo que ocurre Es el poder aromático El clavo Prácticamente se echa Hasta desde Platillos dulces Hasta platillos salados Y ocurre nuevamente Lo mismo En las Molucas Llegan los holandeses En el siglo XVII Y se apoderan De toda la zona De producción Del clavo Y van a llevar Esto precisamente Gran parte De la poca culinaria Que hay en los Países Bajos Por lo menos Lo dulce Se basa a partir Del clavo Por ejemplo Los emperadores chinos Que obviamente Las especias Llegaban rapidísimo A China Pues así Con barrera Con Asia Central Para todos sus súbditos El emperador chino Obligaba Que todos Tuvieran que dar La boca Cuando les digan La palabra Entonces Por ejemplo Está un gran Platillo Famoso Como tal No es como un platillo Puede ser como Una ¿Cómo llamarlos? Como una especie De guarnición Puede ser el garam masala El garam masala Lleva clavo Pero todas las demás especias Y se fríen Se juntan Y puede servir como guarnición O simplemente Para comer así Como tal Como especias Obviamente el sabor Es extremo Es lo más Lo más representativo De la comida De la India La siguiente especie Miristisae De la familia Miristisae ¿Cuál es? De hecho Concretamente Miristisae Concretamente El nombre de la especie Es Miristica Fragancis Ok Me refiero Concretamente A la nuez moscada La nuez moscada También viene De Indonesia Nos estamos yendo Más al este Ya no estamos en la India Estamos en el archipiélago Ya pegándole A Papua Nueva Guinea Ya no En las islas Moluca Estas son Las islas Banda Las islas Banda Son otro archipiélago Recuerden que En toda la zona de Indonesia Hay miles de islas O sea Si ustedes ven el mapa Parece que son lunares Pecas por todos lados ¿No? Las islas Banda Estas islas volcánicas Producen Están en un clima Totalmente Tropical Y producen Un sinfín De sabores exóticos ¿No? Pero Curiosamente El tráfico Es el tráfico De especias A occidente De la nuez moscada Es desde hace 1500 años O sea Más o menos En la dinastía Anta En China En los últimos En el imperio romano En el occidente En el occidente Pero Lo que ocurre Con la nuez moscada Es curioso Porque nunca llegaba a Europa Como el control Lo tenían los persas Y posteriormente Los mercaderes árabes Elegían Por la otra ruta ¿Cuál era? En lugar de La más lejana Al hombre blanco La ruta sana En lugar de subir Por el mar rojo Subían por el golfo pérsico O sea Por el otro lado De la provincia Sin embargo En 1511 Va a llegar un hombre Que se llama Alfonso de Albuquerque Alfonso de Albuquerque La capital de Monaco Por cierto Albuquerque Por su honor Entonces Este hombre Va a conquistar En 1511 La zona de Toda la zona de Goa Vuelvo a mencionarlo La zona de Goa Durante siglos Parte de La zona de la India Es una patita Allá Desde el sur Y al mismo tiempo Va a conquistar Malaca Malaca Es toda esta zona De la especería Que va justamente Desde Palacia Hasta el este Y en 1507 Van a ser algo muy importante En portugueses Que van a quitar El estrecho de Ornuz Que en este momento Es muy célebre en las noticias A los persas Ahí está Entonces van a controlar Todo el tráfico Del golfo pérsico Y todo lo que se dirigía Al mar rojo Y esto nos va a llevar A descubrir De donde provenía Justamente La no es moscada Entonces Concretamente Las Molucas Y todas estas islas Se encuentran Entre Indonesia Y Papua Nueva Guinea Papua Nueva Guinea Y es esta isla Que ya no son De hecho Son las austranesios O sea Están vinculados En parte Con la población De Taiwán Con la población De Polinesia Etcétera Finalmente En el año 1621 Llegan Nuestros amigos Los holandeses Y que van a hacer De la población De estas islas Que era de 15 mil personas Más o menos Violar Matar Robar Van a quedar Mil personas Van a matar 14 mil personas Para hacerse Con los árboles De la no es moscada Hasta De hecho De hecho ¿Por qué va a ocurrir esto? Bueno Pero que los holandeses Llegaron Ya con la noción De Aquí está la no es moscada O más bien Los holandeses Andaban violando Robando Y Estando De aquí para allá Y decían Ey 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 ¿Dónde está ahora el viole? ¿Dónde está ahora el viole? Y recibían ahí un mensaje Y decían Ey vamos para allá Vamos para allá Y llegaban Y violaban Mataban Y robaban Y así Y de repente Llegaron Al origen De la no es moscada ¿O fueron Persiguiendo claramente Su origen Para apoderarse Del comercio? Obviamente O una serie de casualidades De todos estos factores Hay noción De que hay especies Ajá Y como llegaron Los portugueses Previamente Saben que hay algo ahí Ellos van por la pimienta Van por las especies Más por decir La pimienta La cadena Esta que se encuentran Con estos árboles Precisamente Que producen La no es moscada Ajá Entonces Obviamente Ellos ven a la población Digamos Eh Pues holandesa Perdón De la población Nativa Como subhumanos Es la gran La gran diferencia Entre por ejemplo Los colonizadores Españoles Y los colonizadores Portugueses Con los holandeses E ingleses Ajá El racismo Entre estos dos grupos Es muy distinto O sea por eso El exterminio Ahí no casi No hubo mestizaje Aunque si lo hubo Por ejemplo Están los ¿Cómo se les llaman? En Holanda Les llaman Les llaman Indos Los indos Los indos Por ejemplo Dicen que Matajari Tenía sangre inda O sea De indonesia Ah ok ok Por ejemplo Este Anda Inda No India Sí Inda Hay este ¿Cómo se llama? Bird Builders Que es como un político A la vez Extremadamente racista Que decía Que el islam Que el islam Era maldito Bueno También tiene sangre indonesia Por ejemplo Hay un jugador De fútbol Que se llama Giovanni Van Lejos Él también Tiene sangre Indonesia ¿Por qué? Porque los colonos Holandeses La población Se mezcló Con la población De indonesia Y generaron Este como subgrupo Que en el siglo XX Vuelven a Holanda Cuando deja de ser Colonia Con su garto Y su carne Y todo esto Y como el 10% De la población De Holanda Actualmente Tiene sangre indonesia De hecho Son raros Son extraños Porque son Entregüeros Como con ojos rasgados Y morenos Son muy raros Ok Ok Entonces Va a ocurrir Algo que se llama El tratado de Breda En 1667 Esta parte Se la estaba disputando Con Gran Bretaña y Holanda Pero en el tratado de Breda Dice Bueno Yo te entrego una ciudad Que se llama Nueva Amsterdam Y tú me enterabas Esta zona que se llama El Rhum Y los holandeses Aceptan Nueva Amsterdam Va a acabar Va a acabar siendo Zona Zona británica Y el Rhum Va a acabar siendo Zona holandesa Concretamente ¿Qué ciudad es Nueva Amsterdam? Nueva York O sea Cambiaron Nueva York Por toda la zona De la especiaría Los holandeses Ok Entonces Bueno Esto hasta las guerras Napoleónicas Cuando Gran Bretaña Se va a hacer Nuevamente Con toda la zona De la especiaría Y ahí es que en el momento En que llegan A las convocas Todas estas 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 Y para hacer Más corto El viaje Van a tomar Los árboles De las moscadas Los van a arrancar Con todo y tierra Y se los van a llevar A la India A todo el Raj británico Y los van a sembrar Ahí Para poder obtener Y digamos Mucha más Mucha más Producción De las moscadas Y otras especiaciones Porque eso es lo que pasa En muchos sentidos Con este tipo De exposiciones Y expediciones Que también Se enriquece O se pone en peligro Balances Y ecosistemas Muy particulares Sí, o sea Los británicos Prácticamente no se robaron Las especias Se robaron Hasta los árboles Los intentaron Llegar hasta Gran Bretaña Pero obviamente Como no está En un clima tropical No duraron nada Hasta que Comienza En la época victoriana Justamente La fiebre Por los invernaderos Exacto Se empiezan a construir Estos grandes invernaderos Que es una imagen Epitómica Británica Y ahí metían Todos los árboles Y ahí se lo podían producir Pero estaba En un ambiente Extremadamente controlado Pero cuidado Cuando consuman No es moscada Porque en exceso Puede causar Psicosis Y alucinaciones ¿En serio? Sí, sí, sí Bueno No se No se extrae De Ah, no Las almendras Las almendras Son las que tienen Cianuro Sí Claro, perdón El siguiente La siguiente especie Vámonos mucho más Al norte de Asia Concretamente a la zona central Entre la zona de Persia En Asia Central Un poco más Ya tirándole al otro lado De los agros En Irak Vamos a hablar de Crocus sativus Iridacea De la familia De las iridacias Bueno Aquí vamos a hablar Justamente de Lo que se consume La siguiente especie Son los estigmas secos Del pistilo De una flor Los estigmas secos Del pistilo Es como el título De un poemario mexicano De la época De Octavio Paz Me refiero a la parte De la flor No es que alguien tenga Las heridas de Cristo No, pero Te refieres a tantas cosas Y a tan pocas Qué hermoso era mi amor Qué hermoso Hasta te dije hermano Entonces me refiero Concretamente ¿Me lo puedes volver a decir? Tres estigmas secos Del pistilo Tres estigmas secos Del pistilo Increíble Que es una Si ustedes ven esta flor Si parece como De otro planeta Es una flor Es hermosísima Visual estéticamente Me refiero concretamente El Crocus sativus Iridacea Es el azafrán El azafrán De todas las especies Que hemos hablado Es la más cara Hasta la fecha Bueno El azafrán Si lo han probado Tiene un sabor amargo Y le da un color Como dorado Áureo A la comida Por ejemplo Han probado la paella La paella lleva azafrán Ajá No se necesita tanto Para darle el color El sabor tal vez sí El problema es este Con 250 mil flores Pueden sacar entre 1 y 1,3 kilogramos De azafrán El problema es que Ese kilogramos Cuesta En este momento 3 mil euros 3 mil euros Que son más o menos En pesos Cuánto Mil dólares Son como 10 Como 10 9 mil Ahorita Yo creo que 3 mil euros Ha de ser El uno está como 24 25 Creo que sí Por ahí Pues ha de ser Como 75 mil pesos ¿Cuánto? 75 mil Pero por Por un kilo de oro Ahí está ¿Y para qué se usa El azafrán amigo? Pues obviamente Tanto para darle un sabor A la comida Como también para darle Un color A la comida O sea Tiene tanto el estético Como el sabor El azafrán viene Concretamente Del árabe Zafrán Que quiere decir Oro Pero viene Esto del persa Que se llama Zafrán Que quiere decir Oro también A diferencia de otras De otras especies Por ejemplo El azafrán No crece en los silvestres Se perdió El antepasado Directo del azafrán El antepasado Directo del azafrán Es digamos Era silvestre Salvaje Pero se fue Modificando tanto Que ya se perdió El antepasado silvestre Y ahora solo se tiene Justamente Domesticada La planta doméstica De hecho Si ustedes ven Si quieren ver fotos Bien hermosas Dignas de postales De la UNESCO Que seguramente Tienen un transforme De esclavitud Y explotación Vean Busquen fotos De azafrán De cosecha De la azafrán Porque es muy hermosa El azafrán En el palacio de Nosos Que ya hemos hablado Últimamente Mucho de él Que está ahí En Creta En la civilización minoica Hay unos frescos Que salen Las mujeres Minoicas Cosechando El azafrán La flor Y el azafrán Ya desde la época antigua A diferencia de otras especies Este llega A la zona mediterránea Porque se desarrolla Tanto en Levante Como en Asia Central O sea No era tan lejano Como viajar a la India Entonces De hecho Hay una zona Que se llama Suoli La ciudad de Suoli Está en Silicia Está en la costa La costa De la actual Territorio turco En lo que Aquí se dejó Hay una zona mediterránea Hay una zona mediterránea Pompeyópolis Pompeyópolis Porque se llama Neopompeyo Magno Y Pompeyo Magno En esta zona Concretamente Se suponía ¿De Pompeyo el decapitado? Pompeyo el decapitado Durante las guerras Contra César Y Pompeyo Magno Perdón Pompeyo Magno En esta zona Se suponía Que estaba El mejor azafrán Del mundo Que procedía No concretamente De Cilicia De ahí llegaban Las rutas caravaneras De la Mesopotamia Profunda Y Babilonia Que supuestamente Se le disputaba La producción de azafrán Entre Persia Y los iraquíes Digamos Hoy Irán Irán De hecho Para ser unidad De los ricos En la antigüedad Cleopatra séptima O sea La Cleopatra Que todos conocemos Cleopatra filopator Descendiente De Ptolomeo Para darse un baño En su tina Echaba un cuarto De taza de azafrán Un Ay O sea Era bastantito O sea No una tacita actual Un cáliz Un cáliz así Y le echaba Y lo espolvoreaba Y se daba a sus manos Entonces con sales Y azafrán Debe oler bien cabrón eso Sí, sí, sí Entonces Además de esto Echabas una Una taza tú De ¿Quién era Quien se llamaba En azafrán? De patra Echabas un tecito De Cleopatra Con azafrán Así como de Tú eres como El circiente De 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 Cleopatra Estuviste ahí Viendo Cómo se bañaba Y moviendo Un Abanico Con su Consolador Con abejas Exactamente Medio desconcertado Tratando de ver Al techo Porque pasan Cosas Raísimas Ahí en esa tina Etcétera Se va La La faraona Empiezas a limpiar Todo Y de repente Ves esa agua Y recuerdas A lo que olía Y recuerdas Lo que estaba pasando Ahí Y recuerdas El zumbido De las abejas Y recuerdas Pues tantas cosas Que llenen el alma No, pues si agarras Una jícara Y te robas El agua Para ver No, no güey No, porque tú ya Lo estás pensando Muy pragmáticamente Quiero que lo pienses Como el pervertido Que está en tu corazón Te 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 Tomabas un vasito De ese tecito De Cleopatra Pues tal vez sí O sea Cuando vas a acceder A ese mundo De riquezas Y placeres Infinitos Simplemente así Pues sí Las obras Las obras Lo que gotea De lo que gotea No sé Si te acercas A las mesas De los restaurantes Fines de reforma Ajá Migajas Migajas Te llevas tu tacate No se asuste señor No le voy a pedir dinero Solo estoy oliendo Puedo verlo mientras come Puedo verlo mientras come Entonces sí O sea El azafrán Desde la antigüedad Es una de las especias Más caras De hecho Se utilizaba También en Egipto En la zona de Roseta Donde se encuentra Por cierto La piedra Roseta Ajá Era la zona de perfumeros De todo De todo el Mediterráneo Y ahí justamente Llegaban grandes cargamentos De azafrán Ya mucho más Al noreste En la zona de Fenicia En Tiro y Sidón El azafrán Por ejemplo Tenía una intención Mucho más estética Era colorante Entonces para temir A veces de dorado Las prendas Los romanos Utilizaban como rimel Los griegos y romanos Ya obviamente La clase pudiente De cualquier ciudadano Lo utilizaban de aromatizante Para sus espacios Entonces De hecho Cuando cae El imperio romano Viene un declive De la azafrán Pero como se recupera Por ejemplo La paella En España A partir de De los mosárabes A partir de Al-Andalus En Al-Andalus Empieza Queda como Se reintroduce La tradición De la azafrán Recuerden que Los omeyas Proceden de Sidia Y ellos traen consigo Nuevamente Reintroducen La azafrán En Europa Occidental Y ahí se queda Afianzado En la cultura En la cultura Popular Ibera En ese momento Entonces La siguiente Especia Pertenece A la familia De las Singiberáceas Oye Espérame un segundo ¿En dónde estamos? Estamos en Geográficamente Geográficamente Seguimos Bueno En Cronológicamente Estamos en la antigüedad Todavía Vamos a seguir así Vamos a ir de la antigüedad A la modernidad De cada planta Y ahorita estamos Nuevamente En la zona Del sudeste asiático ¿Y es la última Del sudeste asiático? No, hay más Entonces ¿Te parece si hicimos Una pequeña pausa? Adelante Para que te refresques La gargantilla Hagamos unas infusiones De Carrella Con el cefrán Adelante Nos Embarramos la cara Con Pimienta Y ¿De qué más hemos hablado? Hemos hablado de Sal Sal Pimienta Pimienta No es moscada No es moscada Por ahí nos decían La sal no es una especie Pero la tenemos que mencionar Porque es como Digamos El primer paso Rumbo a la sofisticación Hacia las especies Y la sofisticación Del paladar humano Y sobre todo La persecución De esta sofisticación Que eso involucra Viajes Dinero Guerra Etcétera De hecho lo mencionamos Al principio Es un mineral Pero a partir de ese momento Todo va a ser vegetal Sin embargo O sea realmente O sea es La especie primegénica Entonces Hemos hablado de Sal Sal Pimienta Pimienta Clavo Clavo No es moscada No es moscada Azafra Si no me equivoco No me equivoco Creo que no Sal Pimienta Canela También Canela Clavo No es moscada Azafra Y seguimos con él Sin las gingibrasias Ahí está señoras y señores Tomémonos una pequeña pausa Esto es 9FM Jueves de invasiones Aquí en su 9FM de confianza Todo menos miedo Y estamos de vuelta Señoras y señores Esto es 9FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Estamos Conociendo Recorriendo Y reconociendo O redescubriendo O descubriendo La truculenta Suculenta Brutal Triste Y muy hermosa historia De las especias Que han construido La cocina Por lo menos En occidente Por lo menos Por lo menos Así bajita la mano Si no es que en el mundo entero ¿No? Pues sí Porque todo Con la era de la globalización Con la era de la modernidad Pues todo se juntó A esta era colectiva Colectiva y global Compartimos todos La era global Y tenemos que cuidarla En fin Señoras y señores Mi querido amigo Hemos hablado de sal Hemos hablado de pimienta Hemos hablado de De clavo Canela Hemos hablado de azafrán Hemos hablado de canela De nuez moscada Y vamos ahora Con las zingiberáceas Las zingiberáceas Concretamente Bueno Viene del griego Zingibens Que a su vez Viene del sanscrito O sea En un idioma Intuirano Que es zingiberáceas Que es zingiberáceas Me refiero concretamente Al jengibre El jengibre Es que Al igual que muchas Otras especias Y otros muchos Alimentos Es un cultígeno O sea No existe como tal En la Es una planta Que ha sido modificada Por la mano del hombre Durante miles de años Y como tal No existe En lo salvaje ¿No? En la vida silvestre Y Esto por ejemplo No proviene ya no tanto De la zona Que hemos estado hablando De la India Ni siquiera De Indonesia Entonces tenemos que ir Todavía más al este Concretamente A la zona de Papúa Papúa Nueva Guinea La zona de Papúa Nueva Guinea Famosa justamente Porque Hay lugares Todavía hay islas En este gran archipiélago Hay una isla principal Pero hay muchas Pequenas islas Que todavía no han llegado Los occidentales ahí O sea Prácticamente Están aislados Por completos De la historia De la población De los últimos De los últimos siglos ¿No? Y ahí es donde justamente Se domestica el jengibre Estos Muchos de los En Papúa Nueva Guinea No solo habitan Pueblos australesios Pero los australes Son los que domestican Esta planta Hay muchas otras familias Incluso familias En las lenguas aisladas Y en Papúa Nueva Guinea Y en Taiwán Porque Taiwán Antes de que fuera De la república Renegada de China O sea China de Taiwán Previamente Había una población Originaria Que era australesia Que estaba vinculada Linguísticamente A los polinesios Y a los Y a los matronesios O sea Incluso con los hawaianos En Taiwán Entonces Hace más o menos Tres mil años Se domestica Y tarda mil quinientos años En llegar Más allá ¿Está concretamente dónde? Al sur de la India Antes de que llegaran Los hindranios Los pueblos Los pueblos Dravidianos Y más adelante Se va a extender a China Y se va a extender a Japón De hecho En Japón era importante Porque Y lo sigue siendo Si ustedes Compran sushi En suelo mexicano Pues les van a dar Su pequeña dosis De jengibre siempre ¿No? Sí Al igual que de vos ¿Te gusta? No particularmente A mí me gusta muchísimo No me gusta Me encanta Creo que tiene un buen uso Por si pruebas un sabor Muy fuerte Para cortar ese sabor Y poder probar otro sabor Sin que se junten los sabores Me gusta toda esta sensación Como de Congestión Y de De muerte Sí, de muerte Es el que imita Me gusta acercarme a la muerte Sí, bien cabrón Entonces, sí El jengibre Aquí en México No está tan extendido Como Los placeres del jengibre Bueno, bueno Sí lo pueden encontrar También es una especie Podemos hacer lo mismo Que viene de los mares del sur Concretamente Del sudeste extremo Aseático Pero, ¿cuál es el siguiente? La siguiente especie Esta pertenece a la familia De las cingiberáceas ¿Cingiberáceas? Sí Son varias plantas No solamente una Pero, concretamente Proviene del griego Cardamomo Y al mismo tiempo A esto Me refiero al griego Coine y al griego Contemporáneo Pero previamente Ya en la época Micénica O sea, hace 1200 1400 años Ya se conocía esta planta Que es la Kadamya Ese era el nombre Micénico Del proto-griego Micénico Para conocer El cardamomo Kadamya Entonces Esto, por ejemplo Son Son estas semillas Y de hecho Se conoce En la misma En el mismo contexto Micénico O sea, de hace 1200 años Hay una cosa Que se llama La tablilla De las especias Y en la tablilla De las especias Se mencionan Muchísimas especias Algunas no han sido Identificadas Pero precisamente Por el cambio Sutil del micénico Griego Al micénico clásico Se conoce Que este justamente Era el cardamomo Y Hay dos Digamos Hay dos Como dos tipos El verde Auténtico Y el negro Bueno, el verde Y el negro Son los dos tipos De cardamomo Que Una de las bebidas Más exquisitas Que he probado Lleva cardamomo Se llama Lassie Lassie No el perro No lo aderezan Con perros Echando a perros Ese sabroso perro Entrenado A perro mojado No El lassie es yogurt Estilo digamos Indio Lo revuelven muy bien Lo hacen prácticamente Nada espeso Le agregan unas cuantas especies Alguien le agrega Menta a veces Y también se le puede agregar Azafra Que es muy caro Y también se le agrega Cardamomo Y la gran cardamomo Es riquísimo Y también hay Lassie de mango Y no es tan caro Aquí en Nico Lo pueden conseguir Por ejemplo En este Hay un restaurante Que no se dice tan bueno Pero no conozco Muchos otros Que se llama Bucara Bucara está En Baja California Esquina con Insurgentes Muy cerca En Chimpancido Casi casi Baja California Esquina con Insurgentes Ok Que es una tienda Que venden productos De la India Aunque creo que Los dueños No son Bueno Son Sikhs De hecho Porque todos andan Con sus Con sus Como de Pakistán Entonces Ahí pueden probar El Lassie Creo que cuesta 30 pesos Un vasote Les va a creer muy bien Es No sé Recuerden La dinámica de esto Es también Que ustedes lanzan Sus propias recetas Si alguien consume Cardamomo En el lugar No se lo habíamos Recordado a nadie Pero Hemos hablado ya De clavo Hemos hablado ya De nuez moscada De canela Hemos hablado ya De canela Hemos hablado ya De ¿De qué? Pimienta De pimienta De jengibre De jengibre Cardamomo Cardamomo La sal no creo que valga Pero bueno Y estaría chido Que nos fueran escribiendo Arroba no FM Guión bajo radio También arroba tu ministro Que es mi cuenta personal O la cuenta del maestro cristiana Del que es Arroba exo sapiens Y nos vayan diciendo No A mí lo que más me late De la azafrán Es Ponérselo a O a mí lo que más me gusta De la canela es Ponérselo a O es fundamental Para preparar tal Comuniquense Arroba no FM Que aún bajo radio Al final Del siguiente bloque Leeremos todos Sus comentarios A ver Que sale por ahí Interesante Ahora la que sigue Es algo muy común Crecía por todo El euroceático africano Bueno Por lo menos De las zonas templadas Aunque también En las altas montañas Es de la familia De las lamicias O sea No solo una planta Son varios tipos Me refiero concretamente En griego Era la mint Y en sánscrito En la linda Era la martua Me refiero a qué A la menta A la menta La menta De hecho Hay muchísimos mitos Por ejemplo Una ninfa Que se llamaba Por serpina Que era la esposa De Plutón Es convertida En la planta De la mente O sea La menta Está difundida Tanto en el Mediterráneo O en el subcontinente Indio Como en Irán Como en Irak Hay menta En muchos lados Y no es la misma planta Lo repito Hay distintas variedades De menta De hecho Los griegos Además de Condimentar sus alimentos Por ejemplo Siempre Cuando ustedes comen Un pampito Un pampito Que se vea El pan árabe En el contexto Levantino Siempre al yogurt Y todo esto Le ponen la menta Es fundamental La menta En la cocina Del Mediterráneo Oriental Pero algo bien curioso Obviamente Las Junto con la hierbabuena Y otras hierbas Las pastas de dientes Siempre llevaban Denta Bueno ahorita Ya tienen muchísimas Diasas sintéticas Pero en un primer momento Lo que hacían los griegos Como más los otros pueblos Era tomar las hojas De dinta Ponerlas en su boca Y tallar los dientes Con la misma hoja Y bien Era Tenemos la protopasta De dientes Pero también Tenían otros usos Porque los griegos Más que nada Cuando eran momentos De libaciones De sacrificios De ir al templo Etcétera Los templos Lo que hacían era Para cada parte del cuerpo Se untaban una hierba distinta Por ejemplo Ya hablamos hace rato De cómo los chinos Consumían clavo Para oler bien En presencia del emperador Los griegos Por ejemplo Para los brazos La hierba aromática Que usaban Era precisamente la menta Ajá De cuál Entonces Pues prácticamente Tolían ensalada Porque tenían Un sinfín de especias Tú hueles ensalada Tú hueles ensalada Para quien entendió La referencia Felicidades Tuvo una infancia preciosa Yo no Porque no tuviste Una infancia preciosa Yo no tuve infancia Yo nací No nací de hecho Aparecí espontáneamente Ajá Exactamente En un parque De cuál Entonces Después de que Zeus Violó a un árbol A un alce ¿Dijiste a un alce? Iba a decir una ninfa Pero un árbol No No, no, no Zeus Bajo del Olimpo Violó a un alce Naciste tú Exactamente Así las cosas Ajá Y así aparecieron ¡Wow! ¿Qué es esto? Con ropa No sé si estoy listo Para que esto sea Lo primero que vea del mundo Y Zeus violando un alce ¡Ey! Tú eres mi hijo pequeño! ¿Y sabes qué parque era ese? El parque de los venados Así Y por eso Y por eso Se llama el parque de los venados Ahí nací yo Entonces La siguiente especie Esto también es muy Bueno Es consumida a nivel global A niveles Pues estratosféricos Es de la familia De las crucíferas Me refiero concretamente No Creo que Se consume Bueno no sé si a diario Pero por lo menos En Estados Unidos Se consumen toneladas Miles de toneladas Diariamente Me refiero concretamente Al Mustum Ardens Mustum Ardens El joven ardiente Porque Mustum quiere decir joven Oye pero De la menta ya acabamos Ya O sea realmente La menta No murió nadie Por la menta No porque a diferencia De la menta Está extremadamente Extendido Es una hierba mala Una hierbajo O sea sería lo que sería En el contexto mesoamericano Un quelite Ah Vas caminando y encuentras menda Claro Son ricos Los quelites te gustan A mí los quelites sí No son para cualquiera El pápalo Eso lo odio Lo odio Lo detesto Mátense Mátense Si disfrutan el ópalo El guansón El ópalo El ópalo También por eso Pero sobre todo el pápalo Lo odio El guansón es bien rico Las tortitas de guansom El guansom Pero eso es otra cosa Es delicioso Todas ellas son quelites Pero el pápalo El pápalo quelite No puedo güey Lo huelo a 40 metros de distancia Y siempre me asquea Es una mente Horrible No puedo pasar Enfrente de un lugar Donde hagan sentimientos Papalofobia Sí, sí, horrible Puebla, muérete ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso, Puebla? Otra vez Otra vez me fallas Bueno Lo repito O sea Es prácticamente Como los quelites A nivel norteamericano Lo encuentras en los camellones No quiere decir eso Que la misma calidad De la meta Es el mismo Que se aprecia mucho La meta De la norte de la India En las que Ya En las que Yo no tengo el paladar Para Compararlas Pero Entonces La siguiente Es de la familia De las crucíferas Crucíferos Viene de dos palabras Bueno, dos palabras en latino Mustum Joven Y Ardens Ardiente El joven ardiente Y era un condimento romano Y hasta la fecha Lo sigue siendo Concretamente Me refiero a qué A la mostaza La mostaza En la familia De las crucíferas De hecho ¿Cómo hacían los romanos La mostaza como tal? Agarraban las semillas De mostaza Y usaban jugo de uva Sin fermentar O sea Antes de que se convirtiera En vino Y lo mezclaban Y así sacaban El condimento De aquella época Hoy es distinto ¿Por qué? Porque se le agrega Otra especie De la cual hablamos más adelante Se llama cúrcuma La mostaza Como tal No es amarilla Suele ser cafezona Un poco ámbar A veces Muy negra En otros casos Y la cúrcuma Se le echa Para darle El color amarillo Que tiene De hecho Estoy seguro Que han visto Las famosas Las mostazas De Dijon ¿Cómo fue la ¿Cómo fue la ruta De la mostaza? Obviamente Proviene del subcontinente Indio también De hecho Viene en Llega a Roma En el siglo IV Y está totalmente Identificada Y ahí Hay un libro Que es un libro De cocina Romano Se llama De re Cucinaria En los últimos siglos En la antigüedad Tardía Ya del libro romano Es un libro de cocina Y hablan de un sinfín De platillos Para cocinar Como las cosas ¿Pero cuál fue la ruta? Ya que llega El Mediterráneo Llega a Roma Los romanos Le empiezan a sembrar En la Galia En el actual Territorio francés Concretamente Hay una zona Que se llama Borgoña Y en Borgoña Hay un pequeño Pueblecillo Que se le considera La capital De la mostaza global Pero realmente Las capitales De la mostaza Están en el sur de Asia Pero bueno En occidente Este polio se llama Dijon Y en Dijon Está la gran variedad De las mostazas Más famosas De Dijon Que la ponen Creo que el costo De una Dijon Es mucho más cara Que una mostaza Hellmann's Convencional Vale Creo que una mostaza Hellmann's 30 pesos Y la Dijon Te ha de costar Como 100 pesos Si no me equivoco Entonces A partir de eso Se empieza A convertir En una Es una especie Fundamental Por lo menos En la dieta occidental Recordemos que Que no lleva mostaza Los hot dogs Los perros calientes Es fundamental Que lleven mostaza Si pues De hecho es El aderezo Original De un hot dog Todo este rollo Así como Hot dog desbordado De jitomates Oye Cosas Eso ya es posterior La receta original Es salchicha Mostaza Y pan Y pepinillos No Tampoco Tampoco O sea hay un arte En torno al hot dog Pues el periodo histórico Yo no soy Gran aficionado Al hot dog Pero Ahorita estoy viendo Una serie documental Sobre la historia Del béisbol Ah Y se desarrolla Y Aparte está El típico hot dog Con la salchicha De cerdo De pan Que todos conocemos Pero también está El hot dog Que viene de Alemania Que es el salchicha Estilo Frankfurt Ah Ese es el original Que es gruesísimo Si Es muy rico De hecho La historia del hot dog Es como todas Esas historias Chistosas Y absurda Porque básicamente El asunto del pan Era Rumbo A que la gente Dejara de quemarse Las manos Por estar comiendo Salchichas Recién cocidas Con la mano Desnuda Y a un señor Dijo No Esto está muy cabrón ¿Por qué? ¿Por qué la gente Se quema la mano? Pongámoslo en un pan Y listo Ahí está En Alemania Lo sirven con pan de hamburguesa Puede ser Muy extraño Pero es que es puramente Norteamericano El hot dog Sí, sí, sí Entonces La ruta de la mostaza Fue de la India Del sur de Asia Llega al Mediterráneo Luego a la Galia Luego a Borgoña Y luego a Dijon ¿Y qué van a hacer los franceses? Pues incluso lo van a pasar Con vino blanco Hay un sinfín de mostallas Y creo que todas las puedes consultar En el supermercado actualmente Pero Hablando del compañero De la pareja De la mostaza Que tenemos La cúrcuma La cúrcuma ¿Y por qué es el compañero De la mostaza? Porque es lo que adereza A la mostaza Es el colorante Es el colorante Que le adicta a la marilla ¿Encima? En extremos Sí, sí, sí Oh my God Pero sí que la mostaza Era amarilla Por naturaleza Como negra Amarilla O ámbar Café Pero la moraga La cúrcuma es lo que le da ese color De hecho si tú ves la mostaza Tiene como hilitos Como de tonos cafezones A veces Entonces justamente Volvemos a lo mismo De hecho Es como Son 130 especies Y son nueve especies Como tal de cúrcuma La cúrcuma más famosa La cúrcuma longa Es el nombre científico Y además de darle sabor También es un colorante Alimentario Que la sustancia fundamental De la cúrcuma Que es la raíz Que viene de la raíz Se llama curcumina Y la curcumina Es el Por ejemplo El ingrediente fundamental De que platillo En la India El curry Mind blow Mind blow Que el curry como tal No En estos instantes Ustedes están cuestionando Todo Todo sobre su vida Mi padre De nada De nada Uno de los motivos Que se le dejaron mis padres Pero no fue uno de los motivos Mi mamá me lo contó una vez Y mi mamá tenía una batalla Ay Ok Ok Salté rapidísimo En lugares muy oscuros No te preocupes Ok Una vajilla Una vajilla tradicional De esas finas Que sacas Cuando vienen visitantes Y mi papá Para recibir a los visitantes Se le ocurrió hacer Un platillo Se le ocurrió hacer Curcumina Ay Claro Me cuenta mi madre Que le echó tanta Tanta cúrcuma Porque el curry No es una especie Como tal Son distintas Especies mezcladas Para hacer La pastita amarilla Y poder La pueden hacer De distintas maneras De hecho Creo que en la vida Hay como 300 variedades De curry Hay muchísimas Y bueno Mi papá estaba cocinando Y la vajilla Le echó tanto colorante Que manchó la misma vajilla Y le jodió la vajilla Y nunca Nunca se recuperó Esa vajilla No Tu mamá no la conserva Como signo de su odio No, no No lo odia Pero si le jodió Una vajilla Ahí está Es una triste historia Y tú le jodiste Una 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 ¿No lo vas a decir? Mira, mi corazón es puro No sé a qué vas Pero tu mirada Denota Un aspecto Oye, pero ¿sabes cuál es Lo importante de esa pregunta? ¿Cuál? Más allá de ¿Por qué se separaron? ¿Por qué se enamoraron? Cuéntanos No sé Esas Nunca vas a Nunca te has preguntado No, me dan mucho sopor Esos temas No, ¿cómo te van a sopor? La verdad Prefiero historias de muerte Y expediciones Que saber Destrucción de vajillas En vez de No sé Descubrimiento de vajillas Una persona en común Los presentó Son las mismas historias siempre No sé Pero sí De cada familia Igual es una historia Pero aposimante No, no creo Yo creo que es muy adorado ¿No sabes dónde se conocían? Por un Qué chistoso Que tú estés tan obsesionado Con los orígenes Y las razones de todo Salvo con tu origen Y tu razón Creo que mi madre Andaba con Un conocido de mi papá Ajá Y Un tal Otro Libanes Ajá Un Chequeban Ajá Y creo que Dejaron de salir Y creo que mi papá Luego Se acercó A lo que A quien hoy Es mi madre Ajá Y bueno Mantuvieron una relación El cortejo Tú sabes Cómo funciona Flores Chocolates Supongo Eran los Comienzos de los setentas Ajá Y posteriormente Puedo imaginar Cuellos largos Puedo imaginar Pantalones Patillas Supongo Bien ¿Cómo se dice? Sujetas Como Mis padres Mis padres fueron muy propios Nunca formaron parte De este movimiento ¿No fueron hippies? No, no fueron hippies ¿No usaban pantalones Acampanados? Pero no Estrechos Sin embargo acampanados Pero no iban a Bándaro Ok ¿A dónde iban? No lo sé ¿A San Ángel? Supongo No, no lo sé Benjamín Eran otros tiempos Eran otros tiempos ¿Alguna anécdota? Así como de Bueno, sí Tu papá Me destruyó esa vajilla Pero nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar Esa tarde en que me regaló Ese patito de ule O algo así No, que me regaló A mi hijo Ah, mae Tú eres hijo único, ¿no? Yo soy hijo único Soy único en todo Eres único en general Sí En general sí Sí, sí, sí Pero bueno Entonces nada Ninguna anécdota que nos quieras compartir Bianca Bianca, estás ahí ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras compartir? ¿Con respecto a qué? Pues a tu surgimiento A tu origen Algo conmovedor Dame algo conmovedor No, no sé Si hay algo conmovedor Mi vida es muy Muy ascética Muy austera Muy tradicional Pero bueno Regresando a la curcumina Que de hecho Hay dos puntos de domesticación No se dio una sola domesticación Serían dos puntos independientes Uno fue en la India Justamente en el sur de la India Y la otra fue en la Polinesia Hay dos tipos de curcumina Por eso lo repito Son 130 especies más o menos De hecho Cúrcuma En sánscrito Quiere decir Color dorado Color dorado Y tiene un sabor pimentoso Muy parecido A la pimienta Y es lo que le da justamente El olor Tan fuerte A la mostaza No hay sabor Es la mezcla de toda la mostaza A mí me hubiera pensado Que la mostaza Era el elemento Potente y brutal De todo el aderezo Sí, no, no, no La cúrcuma La cúrcuma Cúrcuma o curcumina Cúrcuma es la planta Cúrcumina es la sustancia Ah, ok, 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 ok Ya Entonces la siguiente planta Vamos a tener que Esta jamás la he visto ¿Y por qué se llama Mostaza y no se llama Cúrcuma? Échale cúrcuma Quiero mi salchicha con cúrcuma Porque es la mezcla De los dos sabores De los dos colores Lo que le da Lo que hace que surja La mostaza Como tal Como aderezo Ok, ok Siguiente Esta no la he probado Y creo que no sé Si alguien haya probado Creo que no Azafetira Hasta el mismo nombre Lleva la penitencia ¿No? Es de la familia Por acá nos Espera Disculpa que te Ay, no, adelante Nos acaban de decir que La historia bonita De tu nacimiento Es que eres adoptado Ah, Bianca tiene la teoría De que soy hijo De una prostituta rumana Es en serio No es nada Ah, se me cerró la garganta Como si tuviera cúrcuma Esto es en serio De la garganta De una prostituta rumana ¿Cómo llegas a esa conclusión? Bianca llegó a esa conclusión No sé Al parecer Era hijo de una prostituta rumana Que vivía en Hungría Algo así Ajá Necesitaba dinero Para curar sus adicciones Y me vendió a dos señores Estos dos señores Son mis padres Que te aman Que me aman Que es más historia Me encanta esa historia de origen Sí, sí, sí Y yo, bueno Acepto Que a veces A mis padres Biológicos Ajá Pero es la paternidad Se puede imaginar La maternidad Y yo le digo a mis padres Lo siento mucho Por esta ¿Cómo le podemos llamar? A Olga 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 Olga, tu madre prostituta romana Olga Dumitrescu Ahí está Entonces, bueno Olga Dumitrescu Oh my God Entonces, la siguiente planta Se llama Azafétida Ok El nombre Mejor conocida como En el castellano Estiércol del diablo Estiércol del diablo En francés Mère du diable En turco Sheitanon Sheitanonu Sheitanonu Ok O sea, planta de Sheitan O del Satán De la Sheet Ajá Dicen que es la Que tiene un olor Tan aoseabundo ¿Es una especie? Es una especie Ok Que tiene que tenerse en Es una planta Y se convierte en especie ¿Cómo se llama? Todavía no me lo has dicho Llamo Azafétida O Azafétida Ah Sí, se utiliza para cocinar Sí, sí, sí Pero tiene que ser Tiene que estar Extremadamente bien cocinada No quedar cruda Y no se debe juntar Con otras especies Cuando se almacena Porque el olor Es tan aoseabundo Que puede infectar Del olor A las otras especies O sea, para que se den una idea En lugares como Cachemira Se utiliza para rituales De exorcismo Y Y los sándwiches Post exorcismo Lo que genera el olor tan asqueroso Es la resina Justamente Y debe Justamente Como freírse A más no poder Para que pierda Este olor tan aoseabundo Y al par Cuentan que el olor Es entre cebolla y ajo O sea, como mezclado Es un olor Extremadamente fuerte Pero que justamente Lo crudo Y no bien cocinada Puede ser No mortal Pero sí puede ser Extremamente asqueroso Por lo que se llama Azafétida De la familia Y la saquí Así así Siguiente planta ¿Y cómo sabes Que no la has probado? Ah, bueno No sé si algo Está infecto con ella Ah No, no Pues no sé No, creo que no se No se comercia En México Como tal O sea, creo que tienes que pedir De hecho te la mandan Como una especie de frasco ¿Y tienes por ahí Como una referencia De en qué se utiliza En particular? Sí O sea, es un aderezo Me acabas de decir Exorcismo Lo cual te agradezco Sí, sí, sí Pero no En la India En la India se utiliza justamente Y en Turquía Y todo esto En la zona de Levante Y en la zona del subcontinente Para limpiar las zonas De violación No se utiliza Para todo tipo de platillos Porque eso El sabor es como Ajo con Con cebolla Pero siempre Lo tiene Muchísimo cuidado Porque No por nada se le dice La hierba del diablo La estirita del diablo Y siempre En todas las imágenes Aparece Como sellada En un frasco A más no poder Se hace como piedritas Que se te conozca En tu barrio Como ahí viene La mierda del diablo Hay estragos fuertes Ahí en una personalidad Todos los tabúes Así como Señor ¿Por qué se volvió Asesino serial? Déjate cuento Cómo me dicen En mi barrio Cómo me decía Mi mamá Me acudían La mierda del diablo Qué horror amigo Sí, de hecho Si la avena Es una especie Como de piedra Porque es como la resina Sí Es como un terroncito Es un terroncito Mucha gente Lo ubicaría Parece tequesquite De hecho Sí, sí, sí Como este tipo de resinas O como un incienso A primera vista Sí, justo Entonces cuidado Con la mierda del diablo Ahí está Siguiente plasma Mierda del diablo También conocida Como Cayo de Echa Cayo de Echa ¿En serio? Ah, guaca guaca Es que los dos Con la juventud ¿Qué más? La familia La siguiente es de la familia Pedaliciae Ok Me refiero concretamente A la planta Sésamo indicum Ok Él les llama sésamo ¿Al sésamo? Al junjunio Sésamo Ah, también se le conoce como sésamo Sí, también como junjunio Fundamental en algo Que acabamos de hablar ahorita La combinación de En los panecillos Que utilizan para hamburguesas Y a veces también para junjunio Se utiliza mucho En el contexto estadounidense Se utiliza mucho sésamo ¿De dónde viene sésamo? Sésamo Sésamo Samasu En sumerio se le... ¿Eso fue como un conjuro Mágico? Sí Sésamo Vuelvenlo a decir Pero como cantadito Sésamo Sésamo Samasu Sésamo Sésamo Samasu El sésamo Obviamente en latín El samasu Es, digamos El nombre El nombre semítico Que al mismo tiempo Proviene de las lenguas dravidianas Las lenguas dravidianas Son las que se hablan En el sur de la India También se le conocía como Ilú En sumerio Y elú En acadio Pero aquí ya no se referían Como tal al sésamo Se referían al aceite de sésamo Al aceite de girasol Perdón, de girasol De ajonjolí Que actualmente Se sigue vendiendo El aceite de sésamo Para cocinar Junto con el de ajonjolí Y de otros aceites Entonces de los aceites De caza fundamentales De hecho Esta es característica A diferencia de muchas otras plantas Este se ve en todo tipo de clima Desde el clima subtropical Y tropical en la India Hasta el clima mediterráneo Incluso hay climas fríos Entonces puede ser justamente Sembrado Y producido en cualquier parte del mundo Por acá te están diciendo Que fallaste en la pronunciación ¿Cómo? Sí Dice ¿En qué quedamos con esa pronunciación? Lo practicamos ¿Sobre el sésamo? ¿O sobre el nombre De tu madre prostituta ucraniana? Ah, Bianca Ajá ¿La pronunciación de qué? No sé ¿Puedo ser más específica Mi querida Bianca, por favor? Ah, yo supongo Que en el nombre científico ¿Del qué? ¿Del sésamo? Del latín Pedeliceae Pedeliceae ¿Lo dijimos bien ahora? A ver, yo no soy biólogo No soy científico Yo tengo el pensamiento mágico afianzado ¿Por qué? Porque mi madre biológica Me enseñó esas artes oscuras ¿Tu madre biológica la prostituta? Sí, sí, la rumana La rumana Porque además del sexo cerevisión Practicaba otro tipo de artes Ahí está Es momento, querido amigo De un momento viral ¿Qué está pasando? No tiene nada Benjamín, puse la psicofonía Acabamos de escuchar A una mamá Con Alzheimer Recordando a su hija Qué hermoso, ¿no? No entiendo nada Pero a ver, contextualízame No, no hay contexto No hay contexto Ah, nada más Ah, yo sé Lo vi un video Un video ayer Que está una viejita A la que están alimentando La están alimentando Ajá Y de repente voltea a ver a su hija Y empieza a llorar Y dice Yo te llamo Bueno ¿No te gustaría decir Que en unos años Te vuelves a tomar Con tu madre Prostituta ¿Dónde era? ¿Rumana o carrería? Rumana Rumana Aunque se movía Entre Moldavia y Rumana Y decidas Hacerte cargo de ella Derive en una bella relación Que después Concluya En un periodo largo De Alzheimer En donde tú la alimentes De vez en cuando Tú solo quieres un meme Tener un meme No Un meme a partir No, no, no Un video viral Que es diferente Pues No sé si esté capacitado Para la geriatría Yo siempre estoy Constantemente Invitándote a que seas famoso Bueno Esta es otra opción Esto es simplemente otra opción Aunque por dinero Bueno Al viejo se le cuida Ajá 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 Ahí está Lemas y leyes Que hacen de este De este planeta Un lugar digno de ser vivido Acuérdate que yo tenía Gerontofobia Tú tienes gerontofobia Sí Ahí está Entonces Depende de cómo la vivas Pero bueno Tenemos que hablar De otro tipo de añejamientos Me refiero concretamente A las especias Especias Estamos hablando justamente Del ilu Y elu Aquí ya no me refiero justamente A Como tal al sésamo Sino al aceite de sésamo El cual se produce En Mesopotamia En Egipto Desde hace miles de años De hecho en Egipto Se le conocía como Sesamt Sesamt Justamente Al sésamo Y hay un papiro Muy famoso Que es el papiro Evers De hace 2750 años Perdón 4750 años Porque es Antes de nuestra era Y hay una zona Que se llama Urartu Urartu Ocupa el territorio De la actual Armenia Y parte de Georgia Y ahí también se utiliza Era un centro De producción de aceite De sésamo Y sería como Ingenuo preguntarles Para qué utilicen El bajonfolio Porque prácticamente Lo utilizan Para todo tipo de cosas Desde Para Estas cosas Como se llaman Para ponerlo En el pan Lo mezclan Con el trigo Y salen Muchísimos tipos Distintos De panecillos Pero vamos a hablar De una planta Que desapareció Una planta Que desapareció Desapareció Me refiero Al silfio O conocida también Como la serpicio Ok El la serpicio Todos los cronistas Historiadores Y naturalistas Lo puedes repetir ¿No? La serpicio Pero el primero ¿Qué fue? Silfio Silfio No tengo idea De qué es eso Porque ya no existe Tiene sentido Que no sepa Estrabón habla de ella En el 64 Antes de la serpicia Era Plín el viejo También Es su historia natural Es su historia natural De ahí viene la palabra Láser Láser quiere decir Resina Resina aromática Ok Bueno ahorita es una lucecita Pero antes era Resina aromática Y esta planta Supuestamente crecía En toda la zona De la sirenaica La sirenaica Es parte de Libia Bueno en la Libia romana Eran dos provincias Era la sirenaica Y era la tripolitania Ok Y ahí estaba repleto Y la han querido buscar La han querido encontrar Se han adentrado En las montañas Del Sahel Y supuestamente Era un poco parecida Al Al A la jonjolí Pero nunca han dado con ella Han querido compararla Esto es como una planta mítica Y en la actualidad La siguen buscando Y hay expediciones Para buscar Esta El acerpicio El silfio Pero nadie lo ha encontrado Finalmente Bueno no finalmente La siguiente planta Son apiadas Del género De la familia De las apiadas Concretamente Me refiero a las semillas Que servía Concretamente Para que En esta misma zona africana Para la momificación De especies De especies De personas Obviamente En Egipto ¿En serio? Me refiero que Al comino Al comino Si ustedes preparan El comino funciona para momificar Si al parecer es como Que reseca Bueno si Probablemente El comino Si lo conocemos todos El comino Es parte fundamental Por ejemplo De El picadillo Y también le pone Por ejemplo Los romanos usaban Para empanizar peces Y los celtas también El comino Empanizaban con Con trigo Y con comino Los pescados Ok Pero Lo que pasa es que La momificación No es tanto Una especie Es la mezcla De todas las especies Lo que produce No por nada La momia de Ramses II Le pusieron pimienta En la nariz O sea yo creo que Probablemente También como el significado Místico De todas esas plantas Eran tan exóticas Y tan raras Que probablemente Para el viaje En más allá Iban a ser fundamentales Para el difunto Y más Para un faraón No cualquiera Podía acceder A todas las especies Entre más exóticas Fueran Más costosas Concretamente La pimienta No cualquier ciudadano Del Egipto faraónico Podía comprar pimienta Y más si venía De la India Pero una cosa Era el segundo Probablemente Uno de los hombres Más poderosos De la historia Entonces La siguiente también Es de la familia De las apiáceas Esta se da En Asia Sudoccidental Concretamente Nace En la zona De la península Arámbia Y también En el Mediterráneo oriental En la zona De Levante Me refiero Concretamente Al Anisum Anisum ¿Qué te suena El Anisum? Me suena Algo muy particular Cuidado Pero Pero no lo sé Hay familia No lo sé Eso no hay familiar ¿Debieras decirlo o no? ¿Lo has dicho tú ya? Que a mí Hay algo que me encanta Esos dulcecitos Cristalizados Chiquitos ¿No los han probado? Concretamente Con el Anisum Me refiero al Anis Al Anis Al Anis del Mono De Febo Mi risa de adolescente Aparte No sé si los han visto Estos dulcecitos De colores Claro Que son como Unos encuentros En la banqueta Que sienten como fríos De hecho al tacto Esos son dulces De anis Que de hecho el Anis Rico el dulce de Anis ¿No? Sí No voy a responder A ese tipo de cosas No vas a quedar en provocaciones Ok No vas a quedar en provocaciones Te lo respeto Mira la verdad No manejo el albur muy bien Yo tampoco Pésimo Pero lo entiendo Y me trato De defender Pero más allá de eso El Anis Tiene algo contradictorio Con un nombre Porque servía para evitar La flatulencia Y la indigestión No por nada después Se echan sus licores De Anis Por ejemplo En el contexto español En el contexto Para cuidar ¿Qué? El Anis Exacto Ahí está En el contexto alemantino También se consume El Anis En bebida Por ejemplo Y bueno Además del aderezo Bueno De la especie Se llama En Líbano Y en Siria Se llama Arak Es igual que Como el Anis Pero lo meten otros Hasta le pueden meter Leche al Arak No Ya no digas nada Me niego De hecho Le decían En el Imperio Romano Sulamen Intestinorum Que te mantenía Justamente El Intestino En buenas Condiciones En Egipto Se consume Desde hace Cuatro Mil Años Y esta misma Familia De las Apiáceas Deja ¿Cuál otra planta Era Apiácea? Era Espérame Era la anterior La Sofétida Esta planta Que huele asqueroso Y el Anis Son Apiáceas Pero La más famosa De las Apiáceas Obviamente No lo usaban Como especie Porque Mató un famoso Hombre En el año 399 Por eutanasia Concretamente Bueno En ese caso Fue suicidio Pero por ejemplo La Sicuta Es de la misma Familia del Anis Y Sócrates Se suicida En el 329 Consumiendo eso Y en Atenas Regalaban eso Para Leutanasia Leutanasia Era legal en Atenas Y si querías Y si querías morir La muerte digna Te regalaban Justamente Un manojito De Sicuta Que es de la misma Familia del Anis Ahí está Y de hecho A diferencia de otras plantas Esta crece muy bien En el clima Frío Del centro de Europa Te la regalaban Te la regalaban En términos de Oye La estás pasando mal Regálate un buen fin Eran pragmáticos Los griegos Entonces te la regalaban De hecho Esto trasciende al contexto Grandes fanáticos Del Anis También Totalmente Entonces Por ejemplo Carlomagno En el siglo IX Gran fanático Del Anis Hace una lista De lo que se debe Sembrar en el Imperio En el Imperio Franco Y una de las plantas Que mencionas Precisamente El Anis Y hasta la fecha Lo repito Se sigue utilizando Creo que En el contexto Mediterráneo No tanto como Además Como especie También como Digestivo No tiene La bebida del Anis Y en el contexto Ya levantino En Liban y Siria Como Laraca Entonces La siguiente especie Origanon vulgare De las Lamiacias Origanon Vulgaris Me refiero a Al orégano Que es O sea Es de la misma familia De la menta Y viene del nombre griego Origanon ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Oros? ¿Qué le suena? De la orografía ¿No? Oros Montaña Ok O del oro Sí Ganos Brillo O sea Quiere decir Orégano Montaña que brilla Tierra que brilla Ah, qué bonito Porque tiene un color En lo salvaje En lo silvestre A veces como dorado Un poco Como una montaña Que brilla Como una montaña Que brilla Entonces El orégano Hasta la fecha Por lo menos En la cocina mediterránea Es fundamental En primera En la cocina itálica La pizza Obviamente Fundamentalmente Va a llevar Orégano Ok, ok De hecho Entre más al sur Se siembre Del mediterráneo Más fuerte va a ser Y hay distintos tipos De orégano No concretamente No solo hay una planta De orégano Y a diferencia De muchas otras Esta planta Es mediterránea Pero bueno Vamos a pasar Algo que Benjamín está consumiendo En estos momentos Llevo dos Tazas del tamaño De un Plato gigantesco De cerebro De hecho Es Podríamos dedicar Creo que una serie Por completo Solo a esto Porque las historias En torno a esta bebida Son enormes Son eternas Pero bueno Debido a que esta es una serie Y vamos a hablar poquito De cada especie O de cada De cada alimento Vamos a tener que darle Un pequeño lugar Tenemos que ir a Etiopía Etiopía Hace más o menos Mil cuatrocientos Mil quinientos años Antes conocida como Abicinia Pero esto Esto es una especie Es que no es una especie Como tal Es Puede ser considerada Como especie Porque de hecho Se utiliza en el contexto Etiopía Como aderezo Y como especie O sea Vamos a hablar ahorita De la historia Concretamente Al que me refiero El café El café Bueno Concretamente Hay como tres tipos Pero el más famoso Es el cofea Arábica Es el que se consume Casi a nivel global El setenta y cinco De la producción mundial Es de esta misma especie El cofea arábica Bueno En la provincia de Cafa En Etiopía Cuenta la leyenda De hecho ¿Ustedes fueron alguna vez Al jarocho? Al café jarocho Sí, alguna vez Pero hay uno que está ¿Sabes cuál es mi problema Con el jarocho? ¿Cuál? Sirven el café ardiente Ardiente Y a mí me gusta El café caliente Pero esa madre Derrete a cero Carajo Sí Es brutal Yo no tomo café Ah, y no debías Me pongo muy mal Sí, me imagino Me pondría a limpiar ahorita Mientras haces el programa Sí Y hago malabares Con la nariz Siguiente especia Permítame un segundo Estoy arderando el cajón Bueno Se cuenta la historia De un hombre Que se llama Calvi Que era Recuerden que Etiopía Diferente de los países ¿Sabes a qué huele? ¿A qué? A cabra Vamos a seguir Sí, sí Vamos a seguir Todos nos llevan a la cabra Todos nos llevan a la cabra A la cabra y al Efebo Siempre Entonces Había un pastor llamado Calvi Recuerden que Etiopía A diferencia de otros países No es un país musulmán Bueno Gran parte de los musulmanes Cristianos Son los países cristianos Junto con Armenia Más antiguos del mundo Entonces Este pastor Calvi Notó Que sus cabras Se ponían medio locas Bueno De por sí las cabras Están locas Pero bueno Notó Que se ponían eufóricas Comiendo el fruto De un árbol De la cofea arábica Este fruto Era el café Me encanta que la conclusión sea Se me hace que me voy a echar Un tecito de la caca De estos animalitos A ver qué pasa Al fin que son como Mis hermanas Al fin que son como Mis esposas Creo que hay un No sé en qué país De Madagascar Creo No sé No En el sudeste asiático Creo que Con popó de mono Algo así Y lo lavan el café Sí claro De hecho se vende actualmente Sí no Y supuestamente Es el mejor El mejor café Bueno Lo que ocurre es que Lo lleva Este hombre Era un pastor Y lo lleva Al monasterio Que estaba más cercano En la iglesia etíope Etíope Y lo prueban Los 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 monjes Y como que de entrada El sabor no les gusta mucho Pero bueno Evolucionó Y se hizo la bebida Pero realmente La historia del café Ahí comienza el fruto Ahí se domestica Pero cruza el Mar Rojo Recordemos que Etiopía Tiene Bueno Ya no Eritrea Tiene costa En el Mar Rojo Cruza el Mar Rojo Y llega en una ciudad Bueno Un puerto Un puerto Que se llama Moka Que hermosa idea Que hermoso origen Sí Está increíble Esta ciudad está En Yemen Y tristemente asediada Por Por fuerzas oscuras Brutal Entonces A ver si luego Hacemos un Un programa Centrado En Temas que hemos ido Tocando Y soltando A lo largo De estas emisiones Sí Para ver en donde estamos En Yemen En Ucrania En Programas que En Rusia Sí A ver Todos los destinos Que hemos visitado Cual es la situación Actual Sí, sí, sí Las cosas cambian Día con día Entonces Hay un hombre Que se llama Abdelkadir al Yassin Este hombre Va a ser el encargado De difundir el café Que de hecho En las tres religiones Abrámicas Donde se llevó el café Había discusiones Acaloralísimas Si era correcto Beberlo Por acá me acaban de escribir ¿Sabes qué? Que te deje de interrumpir No me he interrumpido Casi nada ¿Y sabes qué hice en este instante? ¿Qué? Interrumpirte Para 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 Es un lucro ¿Qué cosa más extraña? ¿Por qué me invitan? ¿Por qué me invitan? Si me escriben las cosas Simplemente lo voy a hacer más Pues sí Pues sí Pero bueno Es Yo no podría hablar Todo el tiempo De hecho Me estoy quedando sin voz Entonces Bejamín Me tiene que apoyar Este es su espacio Yo soy su Es nuestro Es nuestro Bueno es nuestro Es nuestro espacio Yo no le caigo bien a Tania Guerrero Le caigo mal Eso Eso considero Habla con ella Tómate unos Treinta segundos Para hablar con ella Explícale por qué De vez en cuando Yo tengo que interrumpir ¿Por qué me quieres? ¿Me respetas? ¿Me respetas o no? Sí Por supuesto Mira Tania Guerrero Tania Guerrero Mira Tania Guerrero Yo soy una persona alienada De la vida actual Yo prácticamente vivo Hace dos mil años No entiendo el lenguaje De los jóvenes Los gustos de los jóvenes Me cuesta mucho trabajo Conectar con la gente Precisamente Benjamín es ese vínculo Entre Entre tu servidor Y el exterior Con ustedes Yo por mí Yo viviría Pues ahí No lo ven ustedes Pues es un pequeño closet Libros Entre Video Imagen Texto No necesito nada más Y Benjamín precisamente Él me ha apoyado En salir adelante En hablar al mundo Y comunicar con ustedes Por eso es fundamental Que Benjamín me aterrice Por momentos ¿No? Porque esto no es nada más Conocimiento Es la búsqueda Conocimiento Es también difundirlo Porque qué triste Que el conocimiento Se quede Solo aquí adentro Hay que sacarlo Y Benjamín precisamente Me ha introducido De conceptos últimamente Como Bad Bunny Rosalía Rosalía ¿Qué más? Que estrenó canción hoy Ah Ah Vámonos Ahí está Ahí está ¿No la he escuchado? La escuchaste Sí la escuchaste ¿Cuándo? Sonó hace un rato Ah no Pero no entiendo Ah sí, sí No te preocupes Son sonidos Como ambientales ¿Qué es ese pajarillo? Precisamente Es lo importante Porque Benjamín Aporta muchísimo aquí Y no nada más Nada más Nada más La vida diaria También tiene una carga De conocimiento importante En cuanto a literatura En cuanto a intriga Etcétera Entonces Ya ves Tania Lograste que una interrupción De 10 segundos Se convirtiera En 2 minutos Entonces tenemos que regresar A hablar de ya el café Pero ya en el contexto Arabio Cuando cruzó El mar rojo Que en ese momento Se le llama Se le llama Cawa El cawa Es el nombre del café El cawa Y en árabe Y es un vigorizante Entonces están estos debates Tanto en el Islam Con el judaísmo Con el cristianismo De si está permitido Beber esto Porque en el Islam Por ejemplo No puedes No puedes Por ejemplo Beber spirits No puedes No puedes beber Nada Por ejemplo Vino Etcétera Entonces bueno Cuando ya lo aceptan El café tarda muchísimo En llegar a Europa Llega hasta el año 1600 Más o menos Previamente Donde más pega Hay distintas escuelas de café En Cairo hay una Bueno escuelas de café Me refiero a tipos de café De cómo servirlo La ceremonia del café Cómo tomarlo En qué momento tomarlo Por ejemplo El café turco No es igual al café egipcio Al igual que el café americano Así que eso se le puede considerar Un café ¿No? Americano entre comillas Entonces en 1600 Llega como Llega vía a Venecia Entonces en el siglo XV Ya se había extendido A Persia Egipto Al Rum ¿Cuál es el Rum? Obviamente el imperio El imperio otomano Es el Yusi Y luego otomano Y África Está extendido por todo el mundo Y precisamente llega justamente Al puerto de Moca Que este El Sheikomar Es un hombre Que está ¿Estabas hablando del café? Sí, del café Pero Entonces me confundí ¿Qué pensabas? No, sí sabía que estábamos hablando de café Pero cuando hablaste del puerto de Moca No íbamos a hablar de ¿Qué es la moca? Por cierto Pero ahorita ya me confundí Es como un tipo de café ¿Café con moca? Mira, yo no veo boca Creo que Yo tomo solo un tipo de café En una sola forma de taza Y bajo ciertas dinámicas Condiciones climáticas Sí, sí, sí O sea Nada de leches Ni azúcares Ni su hielito Pues según yo el moca El café americano Incluso No sirve en frío, ¿no? Creo Es que no sé Porque Porque si me paro en una cafetería Y me ofrecen diferentes tipos de café Me voy No estoy dispuesto a que alguien me explique Lo que es un venti Yo no sé eso Vaporizados, etc Pero Sí he escuchado Moca Pero entonces la moca No es una especie No, la moca es el puerto de Moca Y por eso tiene este estilo del café Estilo moca ¡Oh my God! ¿En serio? Pero creo que eso es contemporáneo ¡Wow! Eso es moderno El puerto de Moca existe previa a que existiera el café Claro Que en ese momento se conoce como Kawa Kawa es el nombre del árabe del café Y de hecho del Kawa se producía algo que se llamaba Kishir Todavía existe el Kishir Pero es muy raro encontrarlo y más en los países musulmanes ¿Kishir? Que es licor de café No calúa Ajá No, no, no Es licor de café fermentado Es durísimo Creo que lo consumen mucho en Etiopía En Sudán En países, digamos, secundarios musulmanes Ok Y eso es una cosa fuertísima Ajá Entonces, precisamente Hay un sheik Que se llama el Sheik Omar Que está exiliado en Yemen Que cuando llegan de Etiopía Todos los granos de café Ya que se domestica la bebida en Yemen Porque hay como dos hogares del café Uno precisamente es Etiopía Donde se domestica el grano Y ya en suelo yemení Donde se crea como tal la bebida Y en Arabia también Y de ahí pasa al Imperio Otomano En Mediterráneo A Persia, etcétera Y bueno Pero el café llega hasta A suelo A suelo A suelo europeo Muy tardíamente Llega primero a Venecia Ah, ya nos explicaron Que el moca El café moca Es básicamente Café con chocolate Ah, ok, ok Ahí está Ah, mira Por eso decía Que es meramente contemporáneo Porque obviamente El chocolate Se conoce Hasta que llega A Sudamericano Qué interesante Fíjate Y Es como la modernidad Como descontextualiza todo ¿Quién sabía que el moca Era un puerto? Es como Adén O es como la capital De Yemen sana Son ciudades Que en este momento Por cierto Están asediadas Y curiosamente Aunque ahí se haya inventado La bebida en Yemen En Yemen No es la Lo que más se consume Se consume otra cosa Que es todavía Más como Potente Que el café Que se llama Kat Que vamos a hablar Al rato de Kat Kat No creo que Ah, ya vamos a terminar Sí, ya son las 2 y cuarto Qué barbaridad Es una locura ¿Cómo pasa el tiempo Cuando a una le está pasando? Entonces El café llega a Europa En el siglo XVII Y Tarda en pegar La misma iglesia Dice No, pues esta bebida Es peligrosa Puede ser a la gente Crítica Tal cual Puede hacer A la gente crítica Ah, crítica Sí, sí, sí Se empieza Se empieza A El café empieza A llevarse Ya en el siglo XVII Ya hay A las tierras americanas Y se empieza a sembrar Justamente las colombianas Listo, señoras y señores Entonces Pues ahorita nos vamos a detener Pero la próxima semana Les voy a dar unos saberes De que hablaremos Pensé que iba a acabar con todo Pero no Te dije Te lo dije Realmente es una serie Hablaremos no solamente De lo que se come Sino de lo que se huele Ahí estamos en el Next Town Next Town Next Town Invasiones Hablaremos de la Mirna Hablaremos del Bolívar Y hablaremos del Cat ¿Quieren saber qué es el Cat? Es una cosa En Yemen Hay una planta Un estupefaciente Que es al parecer Uno de los estupefacientes Entre comidas legales Más potentes que hay Toda la gente Cuando vean algo de Yemen Siempre van a traer El cachete inflado Así Porque se meten Todas las Todas las Las hojitas de Cat Como la cuba La masca Si Creo que tiene Fedrina Pero desde los niños Fedrina Como Benzo de Fedrina No se Joaquín Guzmán Lo era Vámonos Y ya estamos de vuelta Mis queridos gorilas Le mandamos un saludo A toda la gente Que se ha comunicado Y se comunicó Ya me escribió Un mensaje directo Mi querida Tania Guerrero Y no solamente Pues Está muy tensa ¿Sabes qué me pidió? Cristian Estamos al aire Ay Perdón Es que estoy En el mundo ¿Sabes qué me pidió Tania? No solamente Que no te interrumpa Sino de que Me construyes un templo Con incienso No, no Me pidió que Tomara una navaja Y me cortara la mejilla Por interpelarla De la manera En la que lo hice ¿Te gusta el dolor? No sé si a Tania Tania, cuéntanos ¿Te gusta Este tipo de ¿Tienes esos placeres oscuros? ¿Piensas en mí En esos términos? ¿Te gustaría Haberme sometido Metido en una caja Y de vez en cuando Sacarme a pasear Y cortarme Con una navaja No sé Tania No lo sé ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Te queremos mucho Y te abrazamos Y te consideramos Entre nuestras consentidas Absolutas Y también le mandamos Un saludo A toda la gente Que se comunicó Esta mañana Y que estuvo Escribiendo Y que estuvo Muy prendida Dice la Indio Negro Gracias Gracias Ven por este programa Sinceramente Es hiper divertido Aprender Y me doblo Por ratos De la risa Que siga fluyendo Y la interrupción Presume En sí misma Su importancia Listo Isabel Piedras Isabel Pedro Dice por acá Programón El de hoy Hermoso y maravilloso By the way Nuestro gato Se llama Cúrcuma Creo que conozco Otros gatos Que les han puesto En nombres de especias Canela Canela Son buenos nombres Canela Cardamomo es más largo Tomillo